... ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a El Cascabel en 13 de tuve. Bueno, pues mañana será, mañana a las 12 del mediodía, el tribunal que ha juzgado el caso nos dirá la sentencia, o hará pública la sentencia que los principales procesados, Iñaki Urdangarín y su esposa, la infanta Cristina, van a conocer seguramente en su residencia de Ginebra, en Suiza, aunque hoy, por lo menos hasta hace un ratito, la hermana del rey se encontraba en Barcelona, donde tenía previsto incluso pasar la noche antes de regresar mañana a primera hora a Ginebra. El caso nos fue juzgado durante los seis primeros meses del pasado año en medio de una notable expectación mediática, ya que se sentaba por vez primera en el banquillo, en contra del criterio de la Fiscalía, un miembro o una infanta de la familia real española, la hermana del rey, nada más y nada menos. El tribunal juzgó las adjudicaciones de más de 5 millones de euros que el Instituto ONOS, entidad sin ánimo de lucro, presidido por Iñaki Urdangarín, recibió de los gobiernos de Baleares y de Valencia, también algo de Madrid. En el banquillo se sentaron 17 acusados. Iñaki Urdangarín se enfrenta a una petición de la Fiscalía de nada menos de 19 años y medio de cárcel, por presuntos delitos de malversación, prevaricación, fraude, tráfico de influencias, falsedad documental, estafa y blanqueo de capitales. Su socio, Diego Torres, afronta también una petición fiscal algo más baja, 16 años y medio, mientras el expresidente, por ejemplo, de Baleares, Llave Matas, tiene que afrontar una petición de 5 años. ¿Qué pasa con la infanta Cristina? La Fiscalía no está acusada por la Fiscalía, que solo le reclamaba 587.000 euros de responsabilidad civil por beneficiarse del fraude supuestamente cometido por su esposo Iñaki Urdangarín. Una cantidad que ya pagó. La Fiscalía rechazó por ello sentar en el banquillo a la infanta una vez satisfecha la cantidad demandada por considerarla solo responsable a título lucrativo. Mientras la acusación popular ejercida por el Pseudosindicato Manos Limpias ha mantenido hasta el último momento su petición de 8 años de cárcel por colaborar, según esa acusación, con delitos fiscales supuestamente cometidos por Iñaki Urdangarín. Así que mañana saldremos de dudas, mañana sabremos si, por ejemplo, esas abultadas peticiones fiscales son confirmadas o rebajadas por el tribunal y si la infanta Cristina queda o no absulta. Pero no solo ocuparemos, nos ocuparemos de este caso relacionado con la justicia. Hoy también abordaremos la polémica que continúa generada por las dos fiscales del caso Púnica empeñadas junto al juez Velasco en investigar al presidente murciano en contra del criterio de sus superiores fiscales que ante la evidencia de que no hubo delito y no hubo quebranto para las arcas públicas considera que no debe seguir la investigación. Hoy el ministro de Justicia ha sido además contundente contra las fiscales díscolas que han denunciado incluso supuestas presiones. Pero Rafael Catalá les ha respondido. Oiganle. ¿Qué se nieguen a firmar? Me imagino que eso generará algún tipo de actuación interna en la Fiscalía y le digo la verdad, me sorprende que esto sea de conocimiento público porque una toma de decisión interna en la Fiscalía tendrá sus debates y está muy bien, si es muy bueno que haya debates y que haya diversidad de opiniones pero al final pues o bien por sistemas de mayorías cuando se trata de un órgano democrático o por sistema de jerarquías cuando es una organización administrativa como es la Fiscalía pues cuando se decide una cosa todo el mundo debe apoyarla que se esté dando esa información de bueno, sí, sí, pero a mí me obligaron y yo no quise eso es bastante anómalo. Bueno, pues son las palabras del Rafael Catalá, el ministro de Justicia contra la indisciplina entre comillas de esas dos fiscales reveladas contra lo que supuestamente le señalaron, indicaron sus superiores jerárquicos en la Fiscalía General. Tema de interés que esta noche vamos a abordar aquí en el Cascabel con Carlos Cuesta, buenas noches Carlos, Cristina López del Listing, muy buenas noches Carlos Dávila, buenas noches Carlos, Victoria Prego, muy buenas noches Y en el barómetro Javier de Hoyos, también un tema que está siendo de plena actualidad estos días y sobre todo ayer a tenor de las palabras del gobernador del Banco de España, Luis María Linde Cuéntanos, ¿qué planteamos esta noche? Muy buenas noches Antonio, continúa el debate sobre las pensiones y algo de lo que preocupa es si se retrasará la edad de jubilación por eso nosotros queremos plantearles a ustedes una pregunta y es si trabajarían cotizando hasta más de los 70 años a 905-855-001 si piensan que sí o al 002 si creen que no Oye, la fotografía elegida, Javier de Hoyos, de este paisano con las gafas ahí medio no sé si es que se le han caído ya de aburrimiento o es que le falla la nariz ¿Le falta la oreja derecha a este señor? Y luego a la nariz como un pimiento morrón ¿Habéis elegido a un hombre agotado se le ve? ¿Hasta cuándo voy a trabajar? Ha dicho, estoy hasta el moño ya, por no decir otras cosas De currar ¿Cómo entra por teléfono el señor que está en la foto? Pues sería fantástico y así le saludamos Esta foto no sé, me imagino que será alguna foto de las que... Será un escandinavo de internet Exactamente, no será un escandinavo Yo creo que este señor no trabaja después de... Fue poner en Google, trabajador mayor y nos salió esta foto la primera Bueno, Ana, ahora hablamos, perdóname Estaba intentando confirmar una noticia que nos han dado esta misma tarde y es el fallecimiento de José Antonio Asegurado Y estoy... Ana, ¿me confirmas la noticia? Sí, te confirmo la noticia Bueno, o sea que entonces... ¿Y has fallecido hoy, Ana? Ya fallecido hoy Estoy hablando con su vida Sí, ¿qué? Sí, pues... Pues a ver si quieres decir algo... Por supuesto que sí, estamos ahora mismo... Ana, estoy hablando contigo Bueno, estoy hablando contigo y estamos ahora mismo emitiendo el programa en directo O sea que estoy... Mientras estoy hablando contigo, estamos dando la noticia Desde aquí te envío un fuerte abrazo Nuestro más sincero pésame A ti y a toda la familia Y nuestro pesar Porque le teníamos mucho cariño a José Antonio Asegurado Vale, pues muchísimas gracias, Ana Un abrazo fuerte Vale, saludo Adiós, adiós Pues estamos... Está confirmada la noticia Me han pillado ustedes justo en el momento en que estábamos intentando confirmar Y es el fallecimiento... Ha muerto a los 79 años José Antonio Asegurado Vamos a recordar, fue presidente de honor y fundador de CEIN La Confederación Empresarial de Madrid Vicepresidente de la COE Presidente del Partido Liberal Coaligado en la coalición popular de Manuel Fraga Fue diputado Vicepresidente del Partido Popular y de su grupo parlamentario Hasta que dimitió, creo que en el 90 Y ya dejó entonces la política, en 1990 Y bueno, pues el hombre Hasta hace muy poco colaboraba en medios Tú lo has estado con él en Radio Nacional de España, ¿verdad? En una tertulia Yo estoy los martes por la... Estaba los martes por la noche con él Y este último martes, pues efectivamente no estuvo Y yo creo que ahora estaba... Creo que estaba en Ebrofus también Sí Se había ido a vivir además a Mayor Capalma de Mayorca Yo la última vez coincidí aquí con él Sí, sí, oye, venía... Pero nos contó que había tenido un accidente en el que se había caído Sí, sí, sí Se había caído, se había hecho una brecha Me parece que en la cabeza Que se había mareado o algo por el estilo Decía, pero no parece que tenga ningún tipo de repercusión orgánica Sino que ha sido un tropezón Pero por eso no sé cuál ha sido la... Bueno, pues el hombre estaba... En fin, lamentamos evidentemente su fallecimiento Se ha asegurado que además tuvo un papel importante también en el asunto catalán Que ahora es tan candente Porque en su momento hizo unas rotundas declaraciones Contra, bueno, contra la pasividad de cierto sector empresarial catalán Cierto sector, porque aquí hablamos siempre generalizando Y efectivamente la patronal catalana exigió su dimisión de la COE Yo lo he tenido también de compañero Además muchos largos años en aquel programa que hacía Buruaga por las noches En televisión, excelente Y la verdad que me sorprende extraordinariamente Porque tenía un magnífico aspecto hasta hace nada Y sorprendía Se cuidaba mucho Se cuidaba mucho Tenía, alfrisando los 80 años, era un hombre en plena actividad Descanse en paz Con toda la actividad Un abrazo muy importante Pues que descanse en paz, José Antonio Sobrado Mira, hemos tenido que confirmar la noticia, fíjate En directo No había llegado, lógicamente Ha sido impresionante Es un momento tuyo por teléfono Y queríamos no darla, evidentemente Sin antes confirmar A pesar de que la fuente era bastante En fin, de crédito Sí, pero es que en estos momentos En estos casos, como no veis Hemos estado buscando No, no, es que no lo da ni una agencia No lo da F, no lo da ULK3 Y hemos preferido ir directamente Y bueno Esa, esa Mira, además yo creo que en esta Sí Aquí está en este programa Que tiene una herida en la cabeza Sí, sí, tiene de la caída, efectivamente Lleva una disparadra, una tirita Lleva en la frente, sí Bueno, pues eso Lamentamos su fallecimiento En cualquier caso Y que descansa en paz Os han todo asegurado Vamos a hablar de lo de Venezuela Si os parece bien Dos expresidentes Se han reunido hoy Felipe González José María Aznar Ambos para pedir la liberación De un centenar de presos políticos En Venezuela Entre ellos Leopoldo López Leopoldo López Que lleva ya tres años en prisión Y que hoy además El supremo venezolano Ha ratificado esa condena López fue condenado El 10 de septiembre del año 2015 A 13 años de cárcel Y nueve meses de prisión Por el Tribunal 28 de Juicio Perdón, de Caracas Se llamaba Tribunal 28 de Juicio de Caracas Que fijó como centro de reclusión La cárcel militar de Ramo Verde Cercana a Caracas Y hoy ha ratificado Insisto Ha ratificado Esa 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 condena Y tanto Felipe González Como José María Aznar Han apoyado Al padre del Opositor Encarcelado En esta En esta reivindicación Que se ha dirigido Así a los presentes Veanlo No solamente para Leopoldo Es la libertad Bien lo dijo el presidente González Leopoldo lo ha dicho muchas veces Quiero ser el último en salir Y seré el último en salir Decía Que tal vez lo más sencillo A veces se vuelve lo más difícil Anoche Busqué y busqué En mis diccionarios Una palabra Que pudiese expresar Lo que yo siento La emoción que siento Pero en castellano No hay ninguna Que exprese mejor Que lo que yo siento Y mi familia siente por España Y todos ustedes Muchas gracias Nosotros lo que queremos Es mandar nuestra voz fuerte Como se ha dicho Para pedir la liberación De Leopoldo López De Antonio Ledetma Y de todos los presos Políticos venezolanos Nosotros queremos decir Y yo quiero decir claramente Que Venezuela Es una dictadura represiva Que vulnera las libertades De las personas Que vulnera el Estado de Derecho Que vulnera Las más elementales Reglas de convivencia Y que se convierte En una auténtica amenaza No solamente Para todos los venezolanos Y para muchos otros países En el continente Felipe González También ha hablado Y se ha acordado En este acto Del líder de Podemos Pablo Iglesias Y de su relación afectiva Con el régimen chavista Presidido por Maduro Le he pedido a Iglesias Que haga un poquito O sea que ponga énfasis En pedir la liberación De los presos políticos En Venezuela Bueno mire De la gente que hay aquí Defendiendo la libertad De los presos de Venezuela Lo que hay que preguntarse Es Quién falta Y por qué faltan No quienes están Sino quienes faltan Y por qué faltan A la cita Con la defensa De las libertades De lo demás No me puede hacer perder el tiempo Invito a Pablo Iglesias A que dé la cara Con los demás Pidiendo que no haya Un solo preso político En Venezuela Felipe González Estaba refiriendo Entre otros A Albert Rivera Que sí ha estado El líder de Ciudadanos Pero que ha dicho Pablo Iglesias Cuando ha conocido La declaración de Felipe González Bueno pues Lejos de hacerle caso Pues Y pedirle a Maduro Lógicamente Que libere a los A los presos políticos Y a Leopoldo López Ha cargado contra Los expresidentes Andari González En estos términos Nosotros hemos dicho siempre Que no nos gusta Que nadie esté en la cárcel Por sus ideas Dicho esto Me parece que Tanto el señor Aznar Como el señor Felipe González En lo que se refiere A la política exterior Son enormemente irresponsables Y que suelen echar gasolina al fuego Y les pongo en contraste Con otro expresidente español Con el señor Rodríguez Zapatero Que estuvo en Venezuela Mediando entre el gobierno Y la oposición Y proponiendo soluciones Creo que eso es lo más sensato Y que nuestro país Tiene que respetar La soberanía De terceros países Y en todo caso Utilizar su influencia internacional En América Latina Para mediar Y no para participar Digamos en campañas Que en última instancia Parece que piensan más En sus consecuencias De política interna Para España Que en otra cosa ¿Qué forma de manipular Y retorcer el argumento Para no condenar Aquí tengo un titular El 26 de mayo Que yo creo que ayuda A comprender todo El 26 de mayo de 1916 Decía Pablo Iglesias Defiendo la prisión Para Leopoldo López Porque hubo un juicio Que lo condenó Por golpista No hay nada más que decir O sea Cuando dos personas Del arco ideológico Tan diversas Como Aznar y Felipe González Se dan la mano A esta batalla Poco puede decir Quien ha recibido dinero De Venezuela ¿Qué autoridad tiene? Mira, un momentito Es que Estamos hablando De un líder Que es que además Es representante De un partido Que se define Dentro de la socialdemocracia Que está incluido Dentro de lo que es La internacional socialista Y por lo tanto Parece lógico Que Felipe González Haga esta defensa Ultranza De lo que sería Un estado De verdad democrático Donde tuvieran libertad Los partidos Pero quiero resaltar Quiero resaltar Cómo Estando en las antípodas Ideológicamente hablando Aznar y Felipe González Han sido capaces De unirse En algo que es Común a todos O a ellos dos Por lo menos Y que es la democracia Que es la libertad Es el derecho A la libertad El derecho A poder tener Partidos políticos El derecho De expresión Y del no entrar En cárcel Que es puro fascismo Y es una pura dictadura Por eso el señor De Podemos El señor Pablo Manuel Iglesias Aquí es donde se le ve retratado Yo siempre he dicho Que Pablo Manuel Iglesias Con su partido político Quiere destruir el socialismo Odia a los socialistas Y ahora que ha ganado Este último congreso Que han tenido Claramente evidencia Que no vamos a poder llegar Desde luego A ningún tipo de acuerdo Con él Pero aquí es donde se ve Lo que son Es decir Son dictadores Son gente Que si no piensas Como ellos No te van a aceptar Y aquí se ha visto reflejado Yo creo que Que pocas palabras Y luego bueno Pues a mí la comparación Que ha hecho Con Felipe González Pues dejaría mucho que desear Yo creo que Este señor es el criado El mayordomo Y él es el niño De los criados de Anguita Y de Maduro Él es directamente Un asalariado Del régimen dictatorial Y criminal de Venezuela El señor Iglesias Por tanto no puede decir nada más Pero yo quiero decir una cosa Felipe González Ha echado de menos Que esté Iglesias Yo he hecho de menos Que hubiera estado Zapatero En este acto Hubiera estado Hecho de menos Que en nuestro país El señor Zapatero Como dice Felipe González Y lo dice Extraordinariamente bien De la cara Por los presos políticos Y no solamente Por Leopoldo López Que como tú recordabas Además pertenece A la internacional socialista Al ámbito Al ámbito democrático Legítimo Y desde luego Ideológico De la internacional socialista ¿Por qué no está ¿Por qué no está El señor Zapatero ahí Después de haber fracasado Reiteradamente En movilizar Confirmado por parte Del Tribunal Supremo Venezolano Un tribunal que está Trufado La presidenta Del Tribunal Supremo Tres años lleva Como preso político Junto a otras más de Cien personas Que llevan encarceladas Algunas de las presiones Se denomina la tumba Os podéis imaginar Cuáles son Los niveles de respeto De los derechos humanos Las condiciones de habitabilidad Que tienen aquellas En el caso de Leopoldo López Para que nos hagamos una idea Se le acusa De una grabación En la cual supuestamente Se instigó Unas movilizaciones Que acabaron Con fallecimientos Con muertos Etcétera La grabación del discurso No se le permitió Aportarla al juicio Lo digo porque Cuando le escuchamos Hablar a Pablo Iglesias Y decir que es que Aquello fue juzgado Y que fue un juicio No Juicio viene de justicia Si no existe Las garantías judiciales No es un juicio O sea será la aplicación De un decretazo De cárcel Es que además Los juicios cabidos Con otros opositores Claramente no han tenido Las garantías En ese juicio La defensa de Leopoldo López Solicitó Que de hecho tú tuviste Antonio aquí al abogado Solicitó poder introducir La grabación Para que se comprobase La literalidad De lo que había dicho No se le permitió Aportar la grabación Es que era mentira Y sin embargo La parte que ahora ha respaldado Clarismadía Gutiérrez Alvarado Doctorada por un señor Llamado Monedero En la Universidad de Zaragoza Ha aceptado Ese juicio Como que mantiene Las garantías judiciales mínimas Cuando se pasó literalmente La transcripción Hecha por el régimen De las palabras De Leopoldo López Y no se le permitió Ni contrarrestarlas Con la grabación Por Monedero Y por Echenique Y te olvidas Del papel de Echenique El fiscal que se acabó Escapando de Venezuela Con todos De Estados Unidos Cómo había sido La barbaridad del juicio Y cómo estaba todo amañado Eso es a lo que El señor Pablo Iglesias Se está diciendo Y se refiere a ello Como un juicio Mira, yo estoy encantado De que líderes españoles De distintas tendencias ideológicas Se junten en una fotografía En defensa de una cosa Tan sencilla Como los derechos Las libertades Y la defensa De cualquier sistema democrático En cualquier rincón del mundo ¿Pero por qué no ha estado Zapatero? A ver No, porque vamos a ver Esta no era una convocatoria Amplia Era una convocatoria reducida Era un acto No tienen que estar todos No tienen que estar todos De los tres expresidentes Expresidentes del gobierno Que hay en España En este momento vivos Van dos Lo lógico es que vaya El tercero Victoria Si está en España Que a lo mejor no está Pero ese no es un Bueno, deja de hablar Por favor No interrumpimos Venga Victoria y Agustín Que no hay que comentar nada Esta mañana He estado yo Con unos periodistas Venezolanos Que están aquí Refugiados Viven en España Y que ya son Más de 300 personas De nuestro oficio Que están aquí Y me decían Que ellos habían tenido La esperanza De que el régimen de Maduro Cayera El año pasado Cuando la situación Era muy tensa Y el petróleo Estaba bajo mínimos Pero ahora El petróleo Está subiendo de precio Por lo tanto La posibilidad de Maduro De tener recursos Más De los que tuvo El año pasado Ha aumentado Y eran muy pesimistas Sobre el futuro De la De su país Y sobre la posibilidad De que la oposición Llegara a nada Con este régimen Es decir Que el panorama Es demoledor Y nada Nada optimista Pero fíjate Por lo tanto Ni Leopoldo López Ni los siempre Esos políticos Tienen ahora mismo Ninguna perspectiva Tremendo Yo quería añadir A todo lo que habéis dicho Yo creo que Primero Yo creo que Zapatero Es una víctima De otro orden Pero es otra víctima más Del régimen de Maduro Que ha utilizado a Zapatero Y que ha utilizado Esa mesa teórica De negociación Él se ha prestado Las víctimas Las víctimas nunca Se suelen prestar Yo supongo que Zapatero Yo no me distingo Por defender a Zapatero No te preocupes Pero desde luego Lo que sí te digo Es que creo Honradamente Creo que Zapatero No va allí A enturbiar la situación Sino que hace Un gesto de buena fe La oposición No le reconoce Ningún papel benéfico Por eso digo Que es otra víctima Que entre otras cosas Por su propia ingenuidad Si yo no te digo Que no Ha fracasado totalmente Pero a partir Yo creo que lo importante De esto Es una buena intención Pero fue un fracaso Sí, bueno Como otras veces Eso No es la primera Lo que yo sí creo Que es importante Es lo que ha pasado En la organización De Estados americanos El secretario general De la OEA Como sabéis Ha querido Quiere activar La carta de democracia La carta de democracia Cosa que Nunca se había hecho En la historia De Iberoamérica Sin el acuerdo Con el país afectado Solamente Bueno Incluso con Honduras Se hizo Después del golpe de estado Pero de acuerdo Con los responsables políticos Pero eso significa Expulsar Exacto Al país De la OEA Y eso es lo que Eso es lo que efectivamente Acabará teniendo Más peso Desde luego Lo que habían hecho Los expresidentes A mí me parece Absolutamente fundamental Creo que la La repercusión internacional De todas las barbaridades Que se están produciendo En Venezuela La asamblea El parlamento bloqueado El parlamento lo tiene bloqueado El poder ejecutivo Según me decían Estos periodistas Ha fracasado En esa mesa De diálogo Que ha sido Una tomadura de pelo Eso es Sí, sí Y la oposición Según ellos cuentan Ha perdido muchísimo Apoyo Y muchísimo crédito Es decir La población Esperaba De la oposición Algún tipo De resultado Y visto que no Ha obtenido ninguno Han perdido crédito Es que El panorama Es que se inventan Las leyes Para poder Repetar cualquier tipo De acción Que puedan llevar La oposición Es que se las inventan Es que de una perspectiva Occidental y democrática No nos explicamos Como un sujeto De estas características Todavía Continúa en Venezuela Es decir Bienvenida Bienvenida La postura de la OEA Y la idea De la OEA De expulsar Porque se trata De echar Cuanto antes De todos los países democráticos Del ámbito Iberoamericano De países democráticos A este individuo A este individuo Y a ese régimen Bienvenido Pero llega tarde Llega tarde Porque es que claro Es que cuando hay Centenas de presos políticos Cuando personas Cuando personas Están muriendo En la calle Porque no hay Ningún tipo de seguridad Cuando la gente Hay una escasez Verdaderamente ya epidémica De los alimentos Más elementales Y cuando este hombre Cuando este hombre Se permite Retar Insultar Desafiar Y mentir A todo el pueblo en general Yo lo que no entiendo Lo que no entiendo Es como todavía Siguen el poder Y encima En un país Con 25.000 asesinatos Al año Efectivamente Sentirse seguro Es complicado En estas últimas elecciones No En las anteriores Tres representantes De los partidos opositores Aparecieron en la cuneta Es lo que estoy diciendo Es decir O sea Camuflar Camuflar determinadas cosas Bajo un manto De 25.000 asesinatos Es muy fácil Desde luego Lo que es absolutamente increíble Es que hace bien poco Tuvimos aquí Al padre Leopoldo López Insisto En mayo del 2016 Creo que estuvo aquí En el Cascabel Y venía de Asturias Donde un grupo de gente De Podemos Una horda de gente Le había deseado públicamente Cuando salió Al ayuntamiento De Siero Al balcón Ojalá se muera Tu hijo Estaba Javier Pintado Voy a decir el nombre De Somos Siero Que era la formación De Podemos local Para que luego En fin La gente no se llame A escándalo Y le deseó A este señor La muerte de su hijo Y el hombre Vino aquí Recuerdo perfectamente Y dijo Si es hombre Que me lo diga la cara Porque no le deseo Lo que estoy pasando yo Con mi propio hijo Es imposible O sea El Papa Francisco Hace poco Relativamente poco Ya dando la vuelta Ad infinitum Como dice Carlos Reunió a los actores No hubo mono No hubo modo Los puso juntos No hubo manera Y acaba de recibir A Lilian Tintori A Leopoldo López Y a su mujer Hace nada Hace unos días Y les ha dado Todo el apoyo Y es inútil Es inútil Intentar negociar Con el régimen Es una dictadura pura Solo un añadido A lo que ha dicho Carlos Que tú dices Que ha llegado tarde Que llega tarde La OEA Pero es que Para activar Ese mecanismo De expulsión Necesita mayoría Necesita 18 Votos De los 34 países Que forman La OEA Hasta hace Cuatro días No le salían Los 18 votos Porque en algunos países Estaban Los socios Entre comillas Lo que ha dicho Agustín Es que llega tarde Como otras iniciativas Es decir Porque a mí lo que me sorprende Cuando sabes que vas a perder No la pones en marcha Es que no No quiero repetirlo Es que a mí lo que me sorprende Es que este sujeto Este sujeto todavía Está en el poder Yo lo que no estoy propendiendo Es a que se haya Ningún golpe de estado Porque encima Si hubiera un golpe de estado allí No favorecería Ningún Para nada Que aquello Se convirtiera en una democracia No lo favorecería Y además Yo lo condenaría Del principio Porque no quiero ningún golpe de estado En ningún sitio Pero algo Hay que hacer internacionalmente Algo mucho más Más apropiado Que lo Porque como tú dices De lo de la OEA Porque llega tarde Porque no había mayoría De acuerdo Pero hombre La ONU El Todo el conglomerado De instituciones internacionales Expresidente de todos los países Vamos a ver La ONU Lo que han hecho Carlos Se ha mostrado ineficaz En muchos aspectos Es decir Estamos viendo Cómo ha tramitado El tema de los refugiados Y cómo lo está gestionando Y es un fracaso absoluto Y tenemos claro Que la ONU Sirve hasta lo que sirve Y que realmente Llego a pensar Que es un tema Absolutamente testimonial Pero tenemos muchos países En donde hay dictaduras Y lógicamente Con eso del respeto A la soberanía nacional Nos están tomando Bueno señores Que tenemos que ir a publicar Solamente quiero decir eso Pero yo creo que Si ese señor sigue ahí Termino Es porque seguramente A alguien le interesa Que siga ahí Solamente quiero decir eso Una condena En la Asamblea General De la ONU De este régimen Adelgazaría E engordaría Las posibilidades Y el problema De las sanciones económicas Es que estableces todavía Un deterioro mayor De la población La gente no tiene La culpa De pasar hambre Encima Es que encima Les condenas A morir de hambre Bueno señores Vamos a hacer la pausa De esta hora Estaremos atentos En cualquier caso Y vamos a ver Si este tipo De movilizaciones Políticas Presionan Hasta el extremo De cambiar algo En ese régimen Dictatorial Que se está viviendo En Venezuela Y sobre todo La libertad Propicia La libertad De las personas Que por sus ideas Están en cárceles ¿Cómo va el barómetro A esta hora Javier de Hoyos? Pues Antonio Le estamos preguntando A nuestros espectadores Algo que últimamente Está muy presente En los debates políticos Que preocupa mucho Si es si se pudiese Llegar a ampliar Incluso esa edad De jubilación Por eso les preguntamos A ustedes ¿Estarían dispuestos A trabajar cotizando Hasta los 70 años O quizás más? Ahora mismo El dato está muy igualado Un 53% dice que sí Frente a un 47% que no Muy bien Oye vamos a hablar De lo de Nos Caso Nos Mañana se sabe Se sabe y sale La sentencia Bueno en la audiencia Provincial de Palma En las inmediaciones Lógicamente está Miguel Ángel Pérez De OK Diario Publicación que hoy Adelantaba precisamente La noticia de la salida O sea perdón Del conocimiento Mañana de la sentencia Del caso Nos Ya te estoy viendo ahí Miguel Ángel Buenas noches Buenas noches Antonio Estás en las puertas De esa audiencia Provincial de Palma ¿No? Pues así es Antonio Aquí estamos a estas horas Ya empiezan a ser Unas noches fresquitas Aquí en Palma De Mallorca Y ahora mismo No hay nadie Pero desde luego Que en unas horas Esto se va a convertir En el epicentro De España Todo el mundo Va a estar muy muy atento A ver qué sucede Finalmente con la infanta Cristina Con Iñaki Urdangarín Como mencionabas Pues desvelábamos En exclusiva En OK Diario Pues un poco antes Del mediodía Que finalmente Esta sentencia Tan esperada Después de ocho meses Elaborándose Se iba a dar a conocer Mañana viernes 17 de febrero De 2017 Y después de ocho meses Pues se citaba las partes Alrededor de las 12 El mediodía De mañana Que parece ser Que es cuando Va a ser el punto de salida Para que se conozca Finalmente ese fallo Y las condenas Sobre todo Pues para la hermana del rey Y para el ex duque de Palma También Iñaki Urdangarín La plataforma Que se va a utilizar Para notificar El fallo Pues va a ser El famoso LexNet Esta plataforma De intercambio De archivos judiciales De forma segura Y también tenemos Que decir Que a pocas horas De que se puedan Notificar Esas sentencias A todas las partes Si había un poco De que el tamaño De la sentencia Pudiera saturar El sistema telemático Y esto Esto no es broma O sea Esto El temor existe Es que estamos hablando Miguel Ángel De mil folios Si no recuerdo mal Y no va a haber Lectura pública Efectivamente Esos mil folios Se les va a dar No creo que en pendrive A las partes Abogados y procuradores Y que ellos ya Lean tranquilamente La sentencia Si Se va a hacer De formas distintas Como decías A unas partes Se les va a notificar A través del LexNet También van a acudir Abogados Procuradores Aquí De primera mano Digamos A la audiencia provincial Se van a poder llevar El fallo Pues a través De un pendrive Por lo que Nos han dicho Desde la audiencia Los propios medios De comunicación En un primer momento Se nos va a dar El extracto Simplemente De lo que es el fallo De lo que son Las condenas Y luego Pasados unos minutos Y supongo Después del revuelo Que se vaya a provocar Con el resultado final De esa sentencia Ya nos dará la sentencia En su totalidad Que como digo Se espera que ocupe Muchos megas Hablando pues En términos informáticos Y que se pueda saturar El sistema telemático Ahora pues Las quinielas Se centran En qué es lo que Va a suceder mañana Si finalmente Pues van a ser Condenados A cuanta pena Iñakir Dangarín Y sobre todo El futuro De la infanta Cristina Es todo un secreto Obviamente La ponente De la sentencia Samantha Romero Pues ha guardado Su sentencia Con mucho Con mucho recelo Como tiene que ser En su propio ordenador No se lo ha querido Ni siquiera entregar A esta última hora A la audiencia provincial Y lo que sí Parece probable No se puede asegurar Es que En ningún caso La infanta Cristina Entraría en la cárcel Y lo que habría que ponderar Habría que ver Cuántos años Si le caerían A Iñakir Dangarín Bueno Estamos hablando De efectivamente De una sentencia Que se está guardando Con mucho celo Efectivamente Porque no se ha filtrado Pues si nos hablaban Un poco Las tendencias A las que se ha filtrado En el que se ha filtrado De la pena Podría llegar a siete o ocho años Quedarse en siete o ocho años Dependiendo si finalmente Se acreditan o no Delitos como la malversación O delitos fiscales O de blanqueo de capitales Claro Estamos hablando efectivamente De Iñakir Dangarín La petición fiscal Es de diecinueve años y medio De cárcel Por delitos Presunto delito De malversación Prevaricación Fraude Tráfico de influencias Falsedad documental Estafa y blanqueo De capitales Su socio Diego Torres Afronta una petición También de fiscal Algo más baja Pero está hablando De dieciséis años y medio También de prisión También por delitos similares No sé si falta alguno De los que antes Hemos enumerado Y que están Digamos Afectando O sea Los que afectan A Iñakir Dangarín Y luego estaríamos hablando De otros Otros procesados O juzgados Mejor dicho ya Que son diecisiete en total Como Jaume Matas Al que se le piden cinco años En el caso de la infanta Cristina Miguel Ángel ¿Cuál es su situación A esta hora? Sí Desde el punto de vista legal ¿Qué puede pasar ahí? Porque el fiscal No quería que fuera procesada Que no fuera juzgada Etcétera, etcétera Y ahí se ha mantenido La acusación popular ¿No? Pues así es Antonio Pues el tema De la infanta Cristina Pues es muy especial Digamos Porque Porque Las fuentes consultadas Que hemos consultado A través de OK Diario Fuentes del caso Fiscales y judiciales Nos han hecho hincapié En dos cosas muy concretas En dos conceptos muy concretos Lo primero La fiscalía no acusa En el momento en el que La fiscalía no acusa A la infanta Cristina Pues obviamente Esa acusación pierde Muchísima fuerza Y el segundo De los extremos Muy importante Es que la única acusación Que hay Es la que ha presentado El sindicato Manos Limpias La acusación popular Que presentaba Pues es escrito Pidiendo ocho años Cuatro años Por cada delito fiscal Como cooperadora necesaria Y desde luego Pues todos los escándalos Judiciales Que han afectado A este sindicato Manos Limpias En el caso Ausbank Digamos que ha Minado muchísimo La ya de por sí Como catalogaban Aquí a nivel judicial La poca fuerza Que tenía ese escrito Presentado Por el sindicato Manos Limpias Ya con el remate De los últimos meses Desde luego Parece muy poco probable Que la infanta Cristina Vaya a pisar prisión Está prácticamente descartado Según lo que nos comentan Las fuentes Eso sí No se descarta Que se le pueda imputar Ese término de partícipe A título lucrativo Y que tuviera que abonar Esa cantidad Superior a 600.000 euros Que ya se ha abonado Además Hace tres años Con lo cual Pues Efectivamente Con lo cual Mañana podría acabar aquí En esta Audiencia Provincial de Palma La aventura judicial De la infanta Cristina Porque si simplemente Le reflejan Esa imputación De partícipe A título lucrativo Al estar ya pagado Aquí se terminaría La historia Lo de Iñaki Urdangarín Parece un futuro Mucho más oscuro Antonio Mucho más Bueno Algo más Miguel No sé si queréis Preguntarle a Miguel Ángel Pues entonces Esperad un momento Algo más Miguel Ángel Y cortamos La comunicación Con Palma de Mallorca Dinos Sí Pues nada Simplemente eso Antonio Que habrá que esperar Mañana a las 12 Recta final Ahora ya sí que se habla De sentencia inminente Y si la tecnología Lo permite Pues como decimos A las 12 del mediodía Pues se sabrá finalmente El futuro judicial De la infanta Cristina Iñaki Urdangarín Muchísimas gracias Miguel Ángel Pérez De Ocay Diario Desde la puerta De la audiencia provincial De Palma Gracias Miguel Ángel Un abrazo Es verdad que Fantástico Vamos a ver Una estupenda crónica Os pregunto Tengo que destacarlo Porque a mí me ha aparecido Una crónica perfecta Mira os pregunto Un directo impecable No sé con qué va a pasar mañana Mañana conoceremos Lógicamente la sentencia Pero no te parece excesiva La petición del fiscal De 19 años y medio de cárcel No La petición del fiscal Se atiene Pero 19 años y medio de cárcel Depende de los delitos Pero en mi periódico Se decía esta tarde Dos cosas Que la infanta Queda exonerada Queda exonerada No ¿A suelta o exonerada? No, no ¿A suelta no? Yo creo que Lo que se decía Y vamos a ver Si se le atribuye La condición De Cooperadora necesaria Cooperadora a título lucrativo Pero como ya ha pagado Como ya ha pagado Pues ya está No se le condena A ninguna pena de cárcel Es decir Se va a su casa Y que ha añadido Ordangarín Entre 8 y 9 años de prisión Esto es lo que se decía Esta tarde En mi periódico Es una forma de lucubrar Porque no se ha filtrado Absolutamente nada Así que han tenido Mucho cuidado En que no se filtrara nada No estoy segura De que no se haya filtrado nada Mira La información es que si él Incluso que él negocie Porque Claro Toda la especulación A estas horas es Si va a entrar Ordangarín En la cárcel Y cuánto tiempo Y efectivamente Tiene que entrar Porque incluso en el caso De que se negociase El cumplimiento de la pena Tendría que ir No, no Pero espera un momento Esto se va a recurrir ¿Perdón? Sí, se va a recurrir Sí, sí Él de todas formas Sabe que con toda seguridad A medio plazo Tiene que ir a la cárcel Y de hecho ahora mismo Está tratado Con antidepresivos Y en una situación durísima Lógicamente Porque es un hombre De 47 años Que va a ir a la cárcel No, no, no Entrará inmediatamente Porque es recurrible Que quiero responder A la pregunta Que he hecho yo Carlos Cuesta Espera un momento Ahora te doy La pregunta que nos hacía Antonio Era muy concreta Y es si una petición De 19 años y medio Va a ser que sean 3, 4, 5 delitos Relacionados con 5 millones y medio 5 millones y medio De euros creo que son O algo más de 5 millones De euros Que son los que Formarían el montante O conforman el montante Del dinero pagado Por los gobiernos De Baleares Valencia Y algo de Madrid A ese instituto Amañando contratos Pero 5 millones Simplemente voy a leer El extracto De la noticia Que salió Julio de 2014 Leó literalmente La audiencia de Gerona Ha condenado A 13 años y medio De cárcel La condena Podría estar rondando Lo que le puede Caer a este señor Por cierto Es lo mismo Que se le ha impuesto Prácticamente 13 años a Correa Lo mismo que se le ha impuesto A Crespo Voy a leer el porqué Vale La audiencia de Gerona Ha condenado A 13 años y medio De cárcel A un hombre Le advierto a la gente Que se vaya agarrando a la silla Que violó repetidamente A su hija Durante 16 años Le dejó embarazada En 4 ocasiones El padre obligó A su hija A abortar 3 veces Consiguió escapar la niña Consiguió tener un bebé ¿Qué tiene que ver esto? Déjame terminar Déjame terminar Vamos a ver Tiene que ver una cosa tan sencilla Son hábitos diferentes Victoria Vamos a ver Tiene que ver una cosa tan sencilla Como que O la justicia mantiene Un criterio de justicia O no es justo Déjame terminar Victoria Es muy sencillo Voy a seguir leyéndolo Bueno Esos embarazos Es que me escandaliza ¿Pero qué es lo que te escandaliza? ¿La actuación de la justicia O te escandaliza Lo que estoy leyendo? Lo que estás diciendo ¿Por qué? Porque son ámbitos Completamente diferentes ¿Cómo que son ámbitos Completamente diferentes? Vamos a ver Si hay proporcionalidad Entre el delito cometido Y la pena que se tiene Victoria Vamos a ver Victoria La justicia La justicia tiene un criterio Y las condenas Siguen unos parámetros Que son la peligrosidad De la persona La actuación Y lo reiterado que pueda ser La necesidad de un castigo La peligrosidad es básica En la sociedad Yo lo siento mucho Yo, Victoria Yo tengo la sensación De dejar de terminar Victoria No, es que todo está En el código penal No se trata De lo que nosotros opinemos Se trata que los tipos Los tipos delictivos Tienen una Una gradación De pena Y está en el código penal Y entonces Si las aplica Victoria, puedo hablar Vamos a ver Yo si queréis Digo más de tres palabras Si no me callo Y ya está Que me parece muy interesante El debate Por eso lo he comentado El debate Es lo que pide el fiscal Y otra cosa Es lo que decía el juez Es otra Pero si digo Estamos hablando De la petición de momento De la petición fiscal Y ahí es lo que ha decidido el juez Con la petición de un fiscal Que no tiene nada que ver Pero si ha comparado Una cosa que se puede comparar Que es Los Gürtel A ver Antonio Los Gürtel han sido condenados A 13 años de cárcel En Valencia Condenados Condenados ya Sí, sentenciados Por la audiencia provincial Pero es que estamos hablando De cosas distintas La audiencia de Valencia Sí Una cosa es la petición del fiscal Y otra cosa es la sentencia Si esa es sentencia Si puedo hablar Si puedo hablar Lo explico Aquí no Si yo puedo hablar Lo explico Si no puedo hablar No explico absolutamente nada Nos callamos Y solamente hay una versión Habla Muchas gracias Me siento totalmente gratificado Vamos a ver Estamos hablando De que no sabemos Cual va a ser esa condena Pero podría ser perfectamente 13 años 12 años 8 años 9 años Podría ser la que fuese La condena efectiva Que cumplió un señor Que se llama Arnaldo Otegi En prisión Por intentar recuperar Una banda terrorista Después de asesinar De esa banda terrorista A 858 personas Fue 6 años y medio Esa fue la condena efectiva Que cumplió Arnaldo Otegi En grado de dirigente Por intentar recuperar La condena fue hace poquito Intentar recuperar Una banda terrorista Con un historial De 858 muertes Perdona, perdona Bueno, pues nada La condena efectiva ¿Qué quiere decir? Que cumplió 6 años y medio ¿Fue condenado a eso? Vamos a ver Crespo, Victoria Acaba de ser condenado Pablo Crespo Acaba de ser condenado A 13 años Exactamente lo mismo Que este señor Por estar 15 años Violando Este señor fue condena No fue cumplimiento efectivo Oye, vamos a ver Una cuestión Yo si queréis Mezclamos todo Si queréis Comparamos condenas Condenas Condena a este señor Por violar durante 15 años A su hija Condena 15 años Condena a Pablo Crespo 13 años Condena a Correa 13 años Condena al Bigotes A Álvaro Pérez Yo no tengo nada Que defenderles de ellos O sea, de verdad Que la justicia Les pase por encima suyo Como se merecen Etcétera, etcétera Pero una cuestión Si no nos parece A alguno de nosotros Que algo está pasando Y yo tengo toda la sensación De que nuestras leyes Están respondiendo En estos momentos A un impulso De que parece Que la capa política Cuando hace algo Es muchísimo más grave Que cuando tienen comportamientos Aparentemente Desde luego Mucho más grave Mucho más peligroso Si a vosotros No os lo parece Perfecto Pero mi opinión Es que desde luego Me parece que está habiendo Un comportamiento De aplicación Tú puedes acumular Las penas que quieras Pero evidentemente Algunos de los tipos Van incluidos en los otros Y tú a partir de ese momento Tú puedes considerar Que una pena Incluye la otra Y puedes considerar Que no tienes que Llevarlas al grado máximo Y puedes considerar Por ejemplo Una cuestión que se está Metiendo en estos momentos En las sentencias Que a mí me produce De verdad Lo digo literalmente Alarma Que es la famosa historia De la ejemplaridad Lo cual sitúa A cualquier concejal De pueblo En una posición De indefensión Con respecto a otra persona Que sea una persona anónima Porque como tiene ejemplaridad Basta con que firme Un contrato De concesión De unas barracas En una feria De un pueblo Y resulte que no haya comprobado Si de verdad Uno de los accionistas Formaba parte De la familia De no sé quién Para que pueda haberse metido En un escándalo De prevaricación De acusación De cohecho De cohecho impropio Etcétera Yo de verdad Lo veo así Esta es la misma La sensación que tú tienes La tengo yo también Y la tienen muchos ciudadanos Cuando hemos visto casos En los que por robar Con una tarjeta de crédito Para comprar algo Para su bebé Resulta que esa persona Ha entrado en la cárcel Es decir Es verdad Que para los ajenos A mí me gustaría a lo mejor Que un letrador nos informara De qué criterios se siguen Porque es verdad Que muchas veces Vemos esa desproporción A lo mejor A mí lo que me parece En el caso de tu apuesto Es que esos 13 años Para ese señor Para ese señor que has comentado Me parecen poquísimos Pero es verdad Que estamos viviendo Vamos a ver La justicia va despacio Pero va saliendo Vamos viendo Como poco a poco Cada uno se va poniendo En su sitio Y es verdad Que la degradación Que han sufrido Las instituciones Ha sido tan grande Que la ciudadanía No entendería Que este señor Se saliera de rositas Es decir Lo de la ejemplariedad Pues mira Te voy a decir Cuando uno pone una condena Aparte de que está El pago Es decir El castigo Por haber cometido El delito Se supone que también Tiene que haber Un aprendizaje Por parte de la persona Que va a sufrir Esa condena Para que no lo vuelva A cometer Entonces lo de la ejemplariedad Yo creo que sí Que tiene cierto sentido En este momento De la actualidad Que estamos viviendo Es decir Que caiga dentro De lo que el código penal Estipula en este caso Es decir Que está todo perfectamente Como dice Vitoria Está todo perfectamente Graduado Y es verdad Que hay una acumulación De muchos delitos Que al final Acumulan todas El código penal Es interpretable Es el de Cura A los padres de la patria Para que aprueben Le den diferentes El código penal Para eso hace falta Simplemente el parlamento No hace falta recurrir A los padres de la patria Pero no me habéis dejado Terminarte Con unos diputados El mundo sin mirondo Nos vale Lo de que Urdangarín Va a ir a la cárcel Creo que sí Porque no les va a quedar otra Es decir Si lo hubieran podido evitar Pero es que no les queda otra Porque es que esto cae del cielo No, no, tiene que ir O sea ¿Cómo que tiene que ir? No, no, es que tiene que ir Es decir Pero te digo Yo te digo Que por ejemplo En el caso de la infanta No se ha actuado Yo bajo mi punto de vista Creo que no se está actuando Igual Con el caso de otras mujeres Que están siendo Sus maridos condenados También por delitos similares Es decir Esta señora Ha firmado Esta señora ha firmado documentos Esta señora tenía unos conocimientos De economía Que a lo mejor Las otras mujeres no tenían Es decir Escusarse que solamente Estás abriendo otro debate No, no Pero hay que hablarlo todo Estamos hablando Del tema de Urdangarín Que estoy seguro Que va a ir a la cárcel Tardo temprano Y luego Habíamos cerrado El otro Agustín Y el otro Ya pero es que como No, no A mí también me cuesta mucho Pero entre Entre lo que tú hablabas De ejemplaridad Y lo que ahora Yo creo que se está dando Que es un populismo punitivo Bastante evidente Hay una línea Finísima 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 Entonces Hay una cosa Que es con la que podemos Estar o no de acuerdo Que es la aplicación Del código penal Según los tipos delictivos Que se aplican A delitos Que tienen que ver Pues con la violencia Contra las mujeres Y luego tenemos En este país Desde hace mucho tiempo Un fenómeno Que es El agravamiento De la punición A los personajes públicos Por reclamación De la ciudadanía Sí, sí, sí El populismo A veces es populismo A veces no Pero antes Eva lo estaba diciendo Muy bien Es que no se puede Ir de rositas Si la de rositas Si no le prueban Los delitos Es que faltaría más Que si no le prueban Los delitos ¿Qué es lo que ocurre? Que efectivamente Como hemos Implementado Un agravamiento De las condenas En determinados casos Que tienen que ver Con la corrupción Sí Ese agravamiento Que nos parece estupendo En función de quién sea el personaje Nos parece fatal Si el personaje Nos gusta más Entonces Se produce además Ese equilibrio Con delitos Que son absolutamente Increíbles Y es verdad Lo que dice Carlos ahí La gente normal No entiende Cómo un violador Reiterado Le condenan Le condenan A la misma cantidad De años Que a un tío Que bueno Que hay que condenarle Pero que al final Lo que ha hecho Ha sido pues eso Pues firmar Robar un poco Robar un poco Robar un poco Pero no ha asesinado A nadie No ha cometido estupro No ha hecho Es verdad Pero lo tenemos que ver De otra manera Lo tenemos que ver Estamos siendo justos Y yo Soy el primero Que hago autocrítica En el tratamiento Que le damos A los personajes públicos Y ahí conecto Con Cristina Tú has dicho una cosa Y no estoy nada de acuerdo A Cristina Le ha perjudicado Ser quien es Sin lugar a dudas Sin lugar a dudas Para nada Si señor Llevar a Randy Pero yo te diría Esto no es una cuestión De discutir Eva Se ha lucrado No está lucrado Perdón Vamos a ver si podemos intervenir Si no digo eso No digo eso Eva Si se ha lucrado Efectivamente Tendrás que pagar las consecuencias Lo que te quiero decir Es que el foco público Mediático Brutal Ha sido tan bestia El foco mediático Que hoy Mañana cuando nos enteremos De que sale a suelta Ya verás Pero escucha Como hay críticas Un juez Se deja llevar Por ese foco mediático Y se le va a aplicar Menos mal Vamos a ver si podemos Un momento A ver si se puede intervenir El criterio Con respecto a si Ha sido juzgada o no De forma objetiva No depende de lo que nosotros Buenamente opinemos aquí Eva Claro Sino del hecho De que sistemáticamente Muchísimas y muchísimas señoras Que se encontraban En la misma situación Han sido exoneradas Es más La norma querida Yarandí era esa Y de hecho la discusión No, no, no Yo te hablo de estadísticas No de tu opinión Ni de la mía Yo veo que estás muy En esto Pero de datos Quiero decir Precisamente la cuestión Era esa O sea decir Vamos a ver No, esta señora Ha hecho exactamente igual Que miles y miles de mujeres Cuyo marido la situaba En la empresa que creaba Muchas veces a título personal Y como administrador único Y que realmente Por la buena fe del matrimonio Tiraban adelante Con esa cuestión Y no dependen Absoluto de su formación Es que era una práctica Habitual del mercado También yo quisiera Situar una cosa Hablamos ahora mismo De la ejemplaridad Son muchos años después Y en estos momentos Hay una enorme sensibilidad Hacia la corrupción Y está bien Que hayamos dado ese paso Pero situémonos En el momento de los hechos Porque yo recuerdo Y no me cansaré de decirlo Que fui al despacho De Jaume Matas En aquella ocasión Trabajando para el diario El Mundo Y flipé en colores De la que había montada Socialmente O sea Este señor tenía Las fotos De un argarín De tal Te las enseñaba Yo salí espantada Pero perdona El resto de los ayuntamientos De España Envidiaban A Mallorca Envidiaban a Valencia Y ellos hacían gala De este ducado de Palma Y se iban especialmente Hacia esa zona de Levante Y muchísima gente En otros lugares Había intentado establecer relaciones Y no había podido Y envidiaban Este tipo de paseos O sea Que era un momento social En el que Es que era un momento social En que recordemos Que el dinero fluía En otra dirección Con una liberalidad Que gracias a Dios Ha parado Pero oye No hay que ser hipócritas No hay que ser hipócritas Porque en esa misma época Había muchísimos Profesionales liberales Que cobraban en negro Públicamente Muchísimos Todos mis médicos Abogados Vamos Es que públicamente Los fontaneros Y los electricistas Señora Con o sin factura Y es que era Moneda de cambio Entonces ahora mismo Convertir en el coco feroz A un sujeto Sencillamente por esta circunstancia Me parecía absurdo O sea Otra cosa es que Tengo una pena justa Yo Estamos hablando aquí De muchos conceptos Un último concepto Que se ha manejado Que es la ejemplaridad Yo estoy muy de acuerdo Con Agustín Esta señora Esta señora Ha sido Absolutamente Ha sido Sujeto De una presión mediática Verdaderamente Insoportable Y si no hubiera sido Infanta de España Que lo es Si no hubiera sido Infanta de España No lo hubiera sufrido Y estoy de acuerdo Estoy de acuerdo Con Cristina En que otras muchas mujeres Han sido Exoneradas Limpiadas de todo cargo Por tener El mismo comportamiento La misma conducta Que la ha tenido La infanta Cristina Punto uno Pero si hablamos De ejemplaridad A vosotros Y a todo el mundo Le parece ejemplar Que 24 horas antes De que se pronuncie La sentencia El fiscal del caso Se salga de su papel Y diga públicamente Vaya a los medios A decir Que espera una sentencia Condenatoria Que si no Le pareciera una sorpresa A mi me parece Eso no es Es un gran En el caso de Urdangarín En el caso de Urdangarín Hoy se ha repetido Se ha repetido Sentencia Perdón Bueno yo Es gravísimo Yo incluso también Quiero hablar Espero Como tú esperas Que no Que cualquiera Que nos esté escuchando De la profesión Tiene razón Carlos Cualquier abogado Cualquier fiscal Cualquier juez Sabe que ese tipo De declaración Está fuera de la carrera Y lo dice Y si no Y si no para mí Sería una sorpresa Yo soy lego en derecho Y entonces digo Y reconozco lo siguiente Efectivamente Los tipos penales Pueden ser lo que sean Pero los que no somos Legos en derecho Lo que creemos Es que el derecho Es sentido común O no es nada Y el ejemplo Que ha puesto Carlos Es un ejemplo Perfectamente comprobable Y es un ejemplo Equiparable Porque déjame terminar Eva Esto Victoria Perdóname terminar Déjame Presidenta Lo único Presidenta De la empresa De Madrid Yo soy un humilde Soy diente tuyo Lo que quiero Y por tanto Me avengo a eso A mí me parece A mí me parece Que es mucho más grave Y que es mucho más grave Un delito como ese Para el sentido común Que un delito Que podríamos decir Entre todas las comillas posibles De robo Si es que lo ha habido Porque mañana lo veremos Yo creo Que la sentencia de mañana De mil folios Al final Serán dos líneas Que serán las que nos interese A que se le condena A un señor o a otro Pero en este caso concreto A mi juicio El señor Urdangarín Ya ha sido juzgado Ha sido maltratado Ha sido Ha sido Ha sido maltratado No vamos a echar a llorar aquí Con el señor Urdangarín Vamos ni que fuera un angelito El señor Venga Carlos Por favor Eres muy libre de tener El sentimiento que sea Vamos a tu señor Que sin ningún tipo de necesidad Que te tiras Yo no te he interrumpido Sin ningún tipo de necesidad Yo no te he interrumpido ¿No te he interrumpido a un señor Antes de ser un ordenado? Mira Cuando tú comparas O Carlos ha comparado Te estoy preguntando Termina ¿Me dejas que me explique? Cuando Carlos ha comparado El caso de un violador Con el caso Urdangarín Yo pongo el otro caso Es decir Alguien dijo que tenemos Un sistema penal Que era para robar gallinas Y posiblemente sea así Porque los que salen Más perjudicados Son los que roban Pequeñas cantidades Y no los que defraudan Grandes cantidades Como ha hecho este señor A mí lo que me parece espantoso Es que una persona Por comprar pañales a su hijo Termine yendo a la cárcel Como ha terminado yendo Y resulta que este señor Nos llevemos las manos a la cabeza Porque claro Como es un personaje público Ha sido vilipendiado públicamente Ya está bien de la pena Hombre por favor Cristina, te doble Victoria y Gaustín Vamos a ver Aquí no vamos a poner a llorar Ya Oye expresa tus sentimientos Como te dé la gana Venga ya A ver Victoria por favor Vamos a ver Efectivamente A los personajes públicos Se les juzga Y se les condena Antes Y al margen De los tribunales Y esto ha pasado En este caso De una manera manifiesta Y voy a decir más Sobre la infanta Cristina Hay una especie de baremo Que dice Que la justicia es independiente Si la condenan Y si la absuelven La justicia no es independiente Hombre claro Lo veremos mañana A las 12 de la mañana Exacto Entonces Se la van a tirar a yugular Si es exonerada Esto es un error Gravísimo De la sociedad española Y más que un error Es un horror Un horror En definitiva Que se les ha juzgado Y se les ha condenado Mucho antes De lo que los tribunales Lo van a hacer Y sobre todo Se va a poner Yo espero que Menos que antes En cuestión La independencia judicial En función De si la sentencia Me gusta O no me gusta Lo cual es Disparata Yo en esa línea De Victoria Quería haceros ver También otra cosa Que yo creo que es importante Fijaros El juicio El juicio terminó En junio La sentencia Se va a saber Mañana Mil folios Acordaos Acordaos que la sentencia Del 11M Que no tiene nada que ver Con este caso Pero que había 29 tipos Imputados Y de los cuales Han sido condenados Prácticamente la mayoría No llegaron a 600 folios ¿Qué quiero decir con eso? Que hasta el propio tribunal Desmenuzada Hasta el propio tribunal Siente una presión De tal calibre Que a mí Lo que ha contado Nuestro compañero Desde Palma Creo que hay un dato Que no ha dicho Y es que Este alargamiento De la sentencia Esta tardanza Tiene mucho que ver También Con la falta De criterio unánime Y que hasta que Han encontrado La unanimidad Han tardado mucho Si la han encontrado Agustín Bueno no se sabe Efectivamente Hay un dato importante Que es que la ponente No ha cambiado Efectivamente Y al no cambiar la ponente Se supone que por lo menos De las tres magistradas Dos O sea una Le apoya La posición No pero bueno La ponente no ha cambiado Sigue siendo la misma No lo de la discrepancia No lo sabemos No lo sabemos Pero Eso no está confirmado Pero es verdad Que hubo un momento Determinado A lo largo De estos meses En los que se habló Mucho De que existía Una diferencia De criterio Jurídica importante Y se dijo Que una de las magistradas Porque se intentó Desacreditar Al tribunal Sí señor Que una de las magistradas Salía Con un Samanta sale Sí Con un amigo De Diego Torres Que es el socio Del Buenari Y Samanta Es la ponente O sea Que el disparo Iba directamente A la cabeza Ahora y estamos evitando Aquí decir Y es lo último que digo yo Si me permites un momento Estamos evitando decir Que todavía Ha seguido Como única acusación Particular Un sindicato Absolutamente desprestigiado Pero 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 Que haya seguido Hasta el final Y cuya abogada Que la hemos visto Hace un momentito Ha sido no solamente Desprestigiada Desde fuera Sino desprestigiada Por el propio sindicato Por el propio Presidente del sindicato Que ha estado en la cárcel Hasta hace muy poco tiempo Pero Pero O sea que Que solidez Que el sindicato Sea corrupto Como lo es Sí yo estoy de acuerdo No No altera No empece No empece La investigación De los hechos Si que lo empece Y que la fiscalía No haya seguido Ese criterio Pero Una cuestión La fiscalía No ha seguido Ese criterio Porque si no Hubiera sido expulsada De la causa No no Si lo que te digo Victoria Es que la fiscalía No ha seguido El criterio Del sindicato No ya 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 Pero La acusación Del sindicato Independientemente De su corrupción Valía en la medida En que había que comprobar Sus acusaciones Por eso Ha seguido De los hechos Vamos a salir De dudas mañana Pero mencionaba Un término Agustín Que yo creo Que tiene toda la razón O sea Nosotros nos hemos metido Todos aquí En una especie de ola En la que parece Que los políticos Por cualquier cuestión Que cometan Y meto en esa categoría De político Porque a fin de cuentas Le cae por cascada De la supuesta casa real Etcétera Le cae la misma presión A Iñaki Urdangarín Yo de verdad Lo que salga mañana Evidentemente Ellos han analizado Muchísimo mejor El caso Que cualquiera de nosotros Pero la comparativa De penas A mí sí me preocupa Porque yo sí tengo Toda la sensación De que en esa aplicación Sí hay una ola populista Y sí que es verdad Que los jueces Y sí que es verdad Que los fiscales Y sí que es verdad Que los jueces Instructores Están cediendo Desde mi humilde Apreciación Están cediendo Una presión social Que es cada vez mayor Y que yo simplemente Voy a poner otro ejemplo Que lo tuviste tú aquí también A Óscar Clavel Sí Un alcalde De un pueblecito En la Comunidad Valenciana La Valdeusó Efectivamente La pena que se le podía Haber impuesto Por la cuantía que él hizo Lo que hizo fue una cosa Como en contra Del criterio de los técnicos No considerándose lo ilegal Sino simplemente diciéndole Esto no está pasando Los cauces ordinarios Tú sabrás Bueno Entrega 700.000 euros Para pagar A las personas Que habían estado trabajando Para el servicio de limpieza Y que la empresa contratista No les había pagado Y él decide saldar esa deuda Bueno Al final ha sido Sí para que se mantuviera Además el servicio de limpieza Efectivamente Al final ha sido totalmente asuelto La pena que inicialmente Se barajaba para él Porque por la cuantía Era en 700.000 euros Podría haber oscilado Entre 6 y 8 años de prisión Por asociación criminal Probablemente Sí, sí, sí Podría haber llegado Hasta los 20 años De inhabilitación Es decir Este señor Desaparecía de la vida pública Pero fue asuelto Desaparecía de la vida social Desaparecía absolutamente todo Eso son los tribunales Y se enfrentaba Se enfrentaba a una pena De hasta 8 años Le caía entre 6 y 8 años de prisión Al final no ha sido absolutamente nada Yo Me vais a perdonar Pero si por conceder 700.000 euros Que nunca estuvo en duda ¿Cuál era la finalidad? Los señores lo habían recibido Se sabían que eran los del servicio de limpieza Se sabía que habían efectuado su trabajo Se sabía perfectamente Que había sido pagado Se sabía que la empresa contratista En medio no lo había efectuado Es decir El relato era absolutamente perfecto La única cuestión era Si se habían saltado Las formalidades de entrega Porque no había requerido Los distintos informes Si eso tiene una peligrosidad Como para poder llevar a una persona 8 años a prisión Yo literalmente no lo entiendo Yo no lo entiendo Pero no fue ¿Y si se llega a demostrar Que realmente no cumplió el informe? Por eso es muy importante saber mañana La gravedad La gravedad de no cumplir Es una barbaridad Pero una cuestión Antonio Pero a mí me parece Antonio Pero déjame que termine Carlos La gravedad de no cumplir un informe Cuando se sabe de dónde ha salido el dinero Y se sabe a dónde ha llegado La gravedad de no cumplir una formalidad Puede llegar a ser De 8 años de prisión Yo lo digo literalmente Yo no lo entiendo Yo no lo entiendo Es un paréntesis mínimo Porque seguramente sería Su adversario político Sobre entiendo Porque esa es otra cuestión Una cosa es decir Que a los políticos Les estamos dando en la cresta Más probablemente Con mucha más dureza De lo que probablemente sería equilibrado Y otra distinta Es no darnos cuenta De que son ellos los que utilizan la justicia Totalmente Para saldar sus cuentas O ganar la selección Este caso Trae muchas derivadas Yo lo recomiendo Y recomiendo Porque lo he leído muchas veces Ha habido un artículo hoy Del director del diario ABC Vitor Rubido Con tertulio de esta casa En el que venía a decir ¿Quién es juicio a los jueces? Es decir Este es un debate Que aquí Es políticamente incorrecto Es decir Meterse con los jueces Por si acaso De justiciable Te conviertes en reo A todos nos da un poquito de risipela Nos preocupa bastante Pero lo que está sucediendo aquí Con los jueces Es que con los jueces No se les puede articular La menor La menor crítica No se puede decir No en contra de ellos No se puede articular también Cualquier pensamiento En contra de sus actos Porque parece que lo que estamos haciendo Es entrometiéndonos En la labor judicial Nada menos Y nada más Lo que yo digo Es que a mí Desde el punto de vista De lo lego que soy En derecho A mí me asombran Muchísimas de las sentencias Que se están produciendo En este país Que además Tienen que ser criticadas Y no pueden ser juzgadas Como políticamente incorrecto Y voy Y termino Con lo que dice Agustín Del tema de los políticos La política Se está convirtiendo En un ejercicio Imposible Para vos Para nos Y para todos Porque la gente Ya no va a volver A la política No va a volver A la política Porque estamos haciendo Entre todos Que los políticos O son unos héroes O sean reos O sospechosos De cualquier delito La gente se está negando A firmar En los ministerios Se está negando A firmar En las empresas públicas Porque no creen No saben Lo que les puede pasar Porque no todo el mundo No tiene conocimiento suficiente Porque cualquier Luego cualquier Mindundi Te viene Y te acusa De prevaricación Es decir Que juzga Subjetivamente Lo que tú Has hecho Pensando En que lo has hecho De una forma Torticera Así estamos En esta situación A ver Ahora tenemos que cambiar No cambiamos Perdón Seguimos con el ámbito De la justicia Pero a propósito De los fiscales Y el caso Murcia Esto es consecuencia De la corrupción Extendidísima Que hemos conocido En España En los últimos años Sencillamente Y efectivamente Claro Hay Se han incrementado Las penas Se ha modificado El código penal Para incrementar Las penas Para los delitos económicos Que eran penas Mucho más bajas Porque es La consecuencia De una demanda Ciudadana Que estaba Harta Y que se revela Contra el abuso De la corrupción Que en ese campo Los políticos Utilizan Las acusaciones Falsas Para Empapelar A sus adversarios Eso es un hecho Pero para esos tantos tribunales Aquí hay un juez ¿Qué insisto? Es que no paramos La sentencia No la conocemos Hablaremos mañana Victoria Que está Enjuiciando Al presidente De una comunidad Porque sospecha Que pensaba Que quería contratar Con Púnica Nada menos Porque sospecha Que pensaba Pero fiscal Se ha opuesto Que se le procese Vamos a este tema El problema Abundando lo que dices Victoria Es que hay dos Fiscalas De ese caso Púnica Que sostienen Y apoyan Al juez Velasco Al que tú te referías Que insisten Que hay que investigar A alguien Que es sospechoso De haber pensado O haber intentado Contratar Con alguien Que después es procesado Insisto Pero que no hay Contrato de por medio No hay quebranto económico De por medio No hay pago Etcétera Pero insisten en investigar ¿Qué pasa? Que los fiscales superiores Son los que han dicho No No hay No hay lugar Pero no delinques Pero dejadme por favor Que introduzca el tema Y los fiscales han dicho Que no había lugar A investigarlo El fiscal general del estado El fiscal general del estado Estará encantado De comparecer en el parlamento Para dar todas esas explicaciones Para explicar Cómo funciona la cosa Estas dos fiscales En cuestión Pues han dicho O han sugerido Que han recibido presiones Y que como hay presiones Por eso Pues se ha decidido Digamos No investigar El presidente De la región de Murcia En relación con este caso María Peral es periodista Es colega Es especialista En tribunales Es la responsable De tribunales Del periódico El Español Y ha escrito Una información Muy interesante En El Español Sobre este asunto Las ocho razones De la fiscalía Del Tribunal Supremo Para no imputar Al presidente de Murcia María buenas noches Hola buenas noches Que alegría oíros Igualmente María Vamos a ver Es muy interesante Lo que cuentas Y lo que publicas Porque En fin Dejas en evidencia Estas dos Fiscalas Anticorrupción Que se empeñan O fiscales Perdón He dicho fiscales Bueno pues fiscales Anticorrupción Pues son mujeres Las dos Son mujeres las dos Las dos Está bien dicho Como tú lo has dicho Vale pues Lo dejamos entonces así Muy bien dicho Pero vamos Queda en evidencia Porque Claro No puede ser Que ellas puedan imponer Su criterio Frente A superiores jerárquicos Que también han analizado La causa Y han visto Que no había razón Para seguir investigando Mira La La Fiscalía Tiene Un muy buen sistema Cuando se trata De causas especiales Que consiste En revisar Las propuestas Que hacen Los fiscales Del caso Por un órgano Superior Y también Por la Secretaría Técnica Del fiscal General Que son fiscales Que analizan Los asuntos Desde el punto De vista Exclusivamente técnico Yo no sé Si es una Desautorización O dejar en evidencia Es evidente En cualquier ámbito De la vida Que quien está Muy pegado Al asunto No tenga la perspectiva De alguien Que ve Los temas En su globalidad O desde el punto De vista De la prueba O desde el punto De vista De la incardinación De los hechos En un tipo Penal concreto Las fiscales Del asunto Podían ver Desde Pegadas al caso Que ahí había Algún indicio Contra el presidente De Murcia Pero para mí Es evidente Que el fiscal General No puede Omitir El criterio De cuatro Fiscales De sala Que son Los fiscales De la máxima Categoría De la carrera Fiscal Y de su secretaría Técnica Que de una manera Coincidente Y uniforme Han dicho Esto no puede Ir a juicio Porque Porque no No se puede Incardinar En ningún Delito Del código Penal Y por lo tanto No 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 sería justo Someter al banquillo O a una investigación A nadie Con los datos Que tenemos Que tenemos Ahora Esto es lo que viene A decir el informe De los fiscales De sala Que como insisto Son cuatro Y de manera Coincidente Son los máximos Representantes De la carrera Fiscal En el tribunal Supremo Que no es ninguna Tontería Ahora Esto ha generado Una polémica Extraordinaria Ha habido Portavoces De partidos Que han pedido Inmediatamente Ya la La presencia En el congreso La comparecencia Del fiscal general Del estado Como antes Comentábamos Con la sospecha De que ha podido Recibir presiones Del gobierno Lógicamente Para que el señor Presidente de Murcia No sea investigado Cuando hay Informes jurídicos Que acreditan Que no hay motivo Para tal investigación En la medida en que Por ejemplo Tú cuentas Algunos de los casos Perdón De las razones No hay Contratos De publicidad Esos que ofreció El empresario De la trama pública Alejandro de Pedro Y por tanto No se ha constatado Perjuicio alguno No se ha producido Sustracción O consentimiento De sustracción De bienes O caudales públicas O sea No ha habido Quebranto Para las arcas públicas Por lo que la malversación Debe ser descartada Etcétera En fin Claro Si no hay delito ¿Por qué vas a Prejuzgar o juzgar O investigar Intenciones? Bueno ¿Sabes qué pasa aquí? Hay un tema importante Y es que En la operación Púnica Sí Hay otros políticos Que llevan años Y digo años Imputados Bajo la sospecha De delitos De prevaricación Y malversación Cuyo futuro También Está muy En entredicho De manera Que Cuidado Con Lo que ocurre Caso a caso Porque Sí O sea Cuando dices Que el futuro Está en entredicho Te refiere a que Puede quedar en nada O que va Para adelante Puede quedar en nada Puede quedar en nada Después de haber estado Años investigados A eso me refiero Sí Efectivamente Podría quedar en nada Y llevan años Investigados Y están apestados La parte La parte Que se refiere A contratos Institucionales De reputación Con esto Con el empresario Alejandro de Pedro Efectivamente Yo no estoy hablando De otras Facetas Múltiples De adjudicaciones De contratos De la administración Pública Para temas urbanísticos O de otro orden No Pero Este es un tema Donde deslindar Lo que es La finalidad pública De la campaña De publicidad O de la campaña Institucional Y lo que es La reputación Del político Que lleva a cabo Esas obras Que se Que se publicitan No es tan Tan No es nítida No es nítida Desde el punto De vista penal Ojo Que estamos hablando De delitos Cuidado Y lo que yo Sí estoy segurísima Segurísima Y hablo con el conocimiento De quien soy Fiscal general Desde hace 25 años Es que el señor Mazza No se ha dejado Influenciar Desde el punto De vista político En ningún momento En ningún momento Es un magistrado Procede del Tribunal Supremo Y está Toda la vida Acostumbrado A analizar Desde el punto De vista Estrictamente jurídico Y con el prisma técnico Lo que ocurre En los casos Que se le someten Y con las pruebas Que se ponen A su disposición Con lo cual Eso sí que estoy Absolutamente Segura 100% segura 100% segura En el caso Del presidente de Murcia Y en el caso De cualquiera Que no es De un color político De otro Cuidado Tenemos un fiscal general Es un profesional Del derecho Absolutamente Independiente Independiente Y hay que darle La oportunidad De que lo demuestre Eso también es Por supuesto Te agradecemos tu presencia Algún día de estos Te invitamos Y te vienes aquí Al plató Y así contamos Con tu opinión Acreditada Sobre estos temas Gracias María Un abrazo A vosotros Adiós María Peral Del periódico El Español Vamos a ver Se está refiriendo María Ojo A casos por ejemplo Como el de Lucía Figar Lucía Figar también Está metida en este eso Y claro Está apestada Es que claro La gente Es importante Que la gente Sepa de qué hablamos 1.800 euros De contrato Por 1.800 euros Y esta señora Tuvo que salir De la consejería Pero es importante También que expliquemos A la audiencia De qué hablamos Porque nosotros Estamos familiarizados Con todos los casos Del Púnica De tal de cual Pero el público no Es que estamos hablando De la posibilidad De que este señor Hubiese pagado A un empresario Para que efectivamente Las cosas que hacía En política Se supiesen mucho En internet Ojo eh Porque es que claro Parece que estamos hablando Aquí de un robo De mil millones de euros O sea que es que Es una hazaña El que las fiscales Salgan públicamente A romper las normas Internas de una profesión Que exige unanimidad Y efectivamente Obediencia en jerarquía A quien tiene más criterio O tiene más autoridad Bueno pues podría entenderse En un caso De un homicidio En fin Difícilmente podría entenderse Pero yo entiendo Que en fin Abriendo críos muertos O violaciones Pero vamos a ver O sea que se está dirimiendo Aquí la posibilidad De que el de Murcia Que por cierto Le han absuelto ya De quince cargos O sea que es que es una cosa Es persecución jurídica Hubiese podido llegar A contratar Los servicios De un especialista Para que lo que hace En política Quede muy claro En internet Y todavía tenemos que hablar Del grado de tentativa Que decía Eva Yarandi La cuestión sencillamente Para contar a la gente Lo que pasó Es que vino el comercial De esta empresa A verlo O a ver a la persona Interpuesta Le explicó el procedimiento Que utilizaban Y se marchó Y no se firmó nada No hay delito Lo han establecido Y salen las fiscales Y un último dato Que creo que es muy relevante Para entender lo que pasa aquí El juez Con el que tan Humanísticamente Se solidarizan las fiscales Era del PP Hacía carrera política Y le dieron la patada En el partido Y ahora le tenemos Enfrentado al presidente De Murcia La persecución jurídica Simplemente por describir Ese servicio Que se llama Gabinete de comunicación Que se llama Promoción redes sociales Lo tienen todos los políticos Absolutamente todos Todos Cuando se contrata Ahora cuando narramos El caso dices El caso Púnica Contrató a la trama Púnica No, no Vamos a ver Cuando lo contrató Contrataba a una empresa O sea Si presuponemos Si presuponemos Que estaba contratando A un delincuente Querría decir Que en ese momento Se tendría que haber Anticipado una sentencia Que todavía no tenemos Evidentemente esto La ciencia ficción No existe En las tramas judiciales Estamos juzgando Que es el mismo caso Que tú lo estabas mencionando El caso de Lucía Figar Han sido expulsados Por contratar A una empresa Que todavía no ha sido juzgada No se sabe Si realmente estaba En la trama Púnica Y en aquel momento Les ofrecía Por ejemplo En el caso de Lucía Figar Servicios por valor De 1800 euros Esa es la acusación De momento Lucía Figar Está fuera De la carrera política Tuvo un coste Lógicamente Incluso para su partido Dentro de las posibilidades Que tenía Tuvo que negociar Teniendo en cuenta Esa mochila Ella ha quedado fuera Podríamos incluso Hablar de la repercusión Que puede haber tenido Para su marido También exactamente igual Y son casos Y casos Y más casos Yo de verdad Vuelvo al inicio De este debate Yo sí tengo Toda la sensación De que en estos momentos Y además Nosotros Yo creo que hemos contribuido En determinadas ocasiones A esta cuestión Nosotros nos hemos metido En unos y otros partidos Efectivamente Si vemos que es lo que ocurre Con este caso Con este caso Con el del caso Del presidente Murciano Y lo extiendo A todos los casos Yo no sé si somos conscientes De que es rarísimo Ver a alguna persona Que analice el caso Judicialmente Es decir Un bando periodístico Lincha a los del otro lado Los del otro lado Los otros periodistas Linchan a los de este bando político Da olímpicamente lo mismo Lo que ocurra Es decir Se posicionan en dos bandos Y entramos los periodistas En un juego político Que es lamentable Que ha habido aquí Dos ganadores Los dos partidos Que han llegado nuevos Por ser nuevos Uno de ellos es Podemos No le puedes echar en cara Que tenga corrupción Porque como no ha tenido Ningún cargo político todavía O no ha pasado el tiempo suficiente No tiene historia Se libra de esta matanza Y el resto Partido Popular Y Partido Socialista Se han inflado Aguantazos y agarrotazos Como si fuese El famoso cuadro De Goya Se han inflado Agarrotazos Y el resultado ha sido Que los dos han acabado Medio muertos Ante la opinión pública Hablando de agarrotazos Voy a mencionar otro caso Oye, lo tendremos todos en mente Seis años, siete años Ocupando portadas Paco Camps Los famosos trajes Se llegaron a pedir Tres años Oye, yo lo pregunto A la gente que nos esté viendo A nosotros mismos Nosotros como periodistas No hemos recibido En nuestros periódicos Botellas de vino Viajes Relojes No hemos recibido De todo Pero no solo los periodistas Todos los empresarios Los empresarios Los dueños de una tienda Los abogados Los médicos Los fontaneros Por unos trajes Que al final Encima acabó Suelto de la historia Tuvo que dejar el cargo Dimitio La Comunidad Valenciana O el Partido Popular En la Comunidad Valenciana Tiene un peaje brutal Por esta historia ¿De veras? ¿Esto es un relato real Que le estamos trasladando A la gente de la corrupción En España? Carlos, ya que hablas de Que hemos hablado aquí De un término que ha utilizado Cristina Que es el término Persecución jurídica Yo quiero recordar solamente Judicial 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 y jurídica No, jurídica no Judicial Es igual Judicial o jurídica Me es igual El caso este Que estamos hablando Del actual presidente De Murcia Que era alcalde De un pueblo de Murcia Hasta hace muy poco tiempo Se inicia en el 2005 Puerto Lumberas Y lo inicia Y ahí tiene otro caso Y lo inicia El Partido Socialista Cuya abogada Cuya abogada Ya que hablamos de independencia Etcétera, etcétera Cuya abogada Es la mujer Del fiscal jefe De Murcia Es decir El que instruye Y tiene jerárquicamente O jerárquicamente De la dependencia Las fiscales Tienen dependencia Del fiscal jefe Por tanto Aquí se establece Por lo menos Una sospecha Que hay que decir Hay que recalcarla Muy claramente Es decir El Partido Socialista Tiene verdadero interés Después de 15 sentencias De las que han sido Senorados Este señor De que este señor Sea instruido En alguna causa Por la que Efectivamente No hay ningún En este momento Ni siquiera Un síntoma Porque vuelvo a repetir Lo que decíamos antes Victoria y yo Aquí se puede condenar A alguien Por pensar Por pensar En Almor Que iba a contratar Compúnica O no Compúnica Es que El pensamiento Delinque En este país Pues las fiscales El pensamiento Delinque En las dictaduras Las fiscales De Murcia Y el juez Y el fiscal jefe Están tratando De hacer creer Que aquí por pensar Se puede delinquir Bueno Te doy paso Enseguida Y Agustín ¿Cómo está el barómetro? Pues Antonio Le estamos preguntando A nuestros espectadores Si estarían dispuestos A trabajar hasta los 70 años Cotizando Y ha habido un sorpaso Ahora mismo No me digas Un 46% Dice que sí Frente a un 54% Que no ¿Sí? O sea que Bueno Yo de todo lo que he escuchado Me apunto Al crecepelo Este que Quiere sacar a la venta El rejón Oye Trabajar menos Y cobrar mucho más Perdona Con la reforma laboral Se ha hecho al revés Y nadie ha dicho nada Se ha trabajado mucho más Y se ha ganado mucho menos Es la receta Es la receta Para sacar un país adelante No pero vamos a ver Ahí hay una Vale Después de Sí Pues pido la palabra Un dato rapidísimo Y cada cual que juzgue En los últimos 10 años La pensión media española Se ha duplicado Claro Ha pasado a 490 y pico Me parece que es A 900 algo 480 y pico A 900 algo En ese mismo periodo En el que se ha duplicado El número de cotizantes Se ha incrementado un 15% A partir de ahí Cada cual que juzgue Si de veras Estamos como para preocuparnos O como para no Y yo les pediría A los políticos De verdad Que dejen de marear Con esta historia Va a ser complicado Mantener el poder adquisitivo No digo mantener La existencia De la pensión pública Digo mantener El poder adquisitivo De las pensiones Tienen que empezar Tienen que empezar a alertar De esta historia Tienen que empezar A buscar medidas Que no sean Pura demagogia Como lo que acabamos De escuchar Claro que hay un problema Claro que lo hay Porque están entrando Menos cotizantes Tenemos un problema De natalidad brutal Tenemos un problema De incremento De las pensiones Muy fuerte Y no se puede subir Escucho algunas de las versiones De que se suba Por la parte de los ingresos Vamos a ver La parte de los ingresos Que son los cotizantes Es el empleo Si empiezas a generar Una barrera tremenda De creación de empleo ¿Quién va a pagar Esas pensiones? De verdad Y luego yo Es que estas explicaciones Vamos a ver Cada cual Si puede Y tiene la ventaja Y el lujo Y encuentra una empresa O es su propia empresa La que le da trabajo Y puede mantenerse trabajando ¿Por qué no empezamos A utilizar una cosa Que se llama libertad? De forma que el que pueda Pueda continuar De forma que el que tenga Un trabajo Que por desgracia No pueda continuarlo Tenga una mayor duración De esas prestaciones ¿Por qué no empezamos A utilizar criterios Que parece que le repelen A la izquierda sistemáticamente Como la flexibilidad Y la libertad? Que cada uno pueda Seguir fabricándose su pensión Pero si es buenísimo Para el sistema En vez de cobrar Está pagando Pero cuál es el problema ¿Dónde viene el problema? Eso es lo que ha hecho El presidente del banco El gobernador del banco de España El gobernador del banco de España Ha dicho Que se extienda Más allá de los 67 años Aquí lo ideal sería A mi juicio En mi opinión Que cada uno se jubile Cuando le dé la gana A él Y con la empresa que le contrata Eso a mí me parecería Lo ideal Con unos limites por abajo Claro Con unos limites por abajo Con unos limites A mí no A mí No me hagas No me hagan matizaciones Porque ese es mi pensamiento Segundo punto Lo que ha dicho El señor Linde Que es el gobernador Del banco de España Está lleno de razón No solamente está lleno de razón Porque he dicho Como las pensiones Según ha explicado Carlos No vamos a poderlas pagar Dado los índices demográficos Que tenemos A este poder adquisitivo Lo que tenemos que hacer Es suscribir fondos de pensiones Para que de alguna u otra forma De una u otra forma El sistema se complete Y se pueda resguardar En el futuro Pero el problema Carlos Es que cuando uno Tiene un sueldo precario Es difícil suscribirse A un plan de pensiones En el 95 Aquí tenemos varios orígenes Por un lado Lo que ha dicho Carlos Tenemos un cambio En la pirámide Poblacional Y eso es algo Que solamente se puede estimular Con políticas que favorezcan La natalidad Primero que habría que hacer Segundo Salarios que fueran dignos Y que permitieran cotizar más Pero no nos podemos basar en eso Porque claramente Según se ve el futuro Los salarios no tienen tendencia A ir mejorando Y a que los puestos de trabajo Sean más definidos Y más fijos Y más estables Por desgracia Por desgracia Pero me queréis dejar terminar Si es que es imposible Argumentarte palabras seguidas Entonces estoy diciendo Que hay varios puntos Que hay que tener en cuenta Como es La demografía El que los trabajos Por desgracia Porque ahora mismo Fátima Bañez Solamente se basa En que se va a crear trabajo Y creo que en eso solamente No se pueden basar las pensiones Porque no va a ser así Pero luego tenemos A lo mejor la posibilidad De meter algún tipo de impuesto Es decir Hay un montón de cosas encima Que hay que poner sobre la mesa Y sentarse en un pacto de Toledo Que es que parece Que ningún gobierno Quiere agarrar Por los cuernos al toro Y nadie quiere hacer Una reforma de las pensiones Que finalmente genere Un sistema sostenible Ese es el problema Se van poniendo parches Y al final no se da solución Al problema total Que existe Yo no voy a incidir En las múltiples variables Que tienen que ver Con la sostenibilidad Del sistema de las pensiones Porque yo creo que Fórmulas Todos tenemos una Pero sí creo que Hay algo importante A mí Lo que me empieza a preocupar Yo estaba muy contento Hasta hace unas semanas Porque habíamos Y lo comentamos aquí Las pensiones estaban Ya en la agenda política Que hacía mucho tiempo Que era la patada A seguir Patada a seguir Y sin embargo Volvemos Yo creo Por lo que percibo Estamos otra vez En la pelea Partidista Utilizando las pensiones Como elemento Pues eso De controversia Y me parece La peor noticia De todas Al final Es evidente Todo lo que habéis dicho Cada uno Tenéis una cosa Que lo que habéis dicho Es verdad Es verdad La pirámide populacional No hay quien la soporte Tal como va No hay natalidad Lo que ha dicho El gobernador de Banco España Tiene toda la razón Pero no tanto Porque nos quiera fastidiar Sino porque Como ha dicho también Rivera Hay que buscar la fórmula De que haya más ingresos Si tú aumentas La edad de jubilación Tienes más ingresos No solamente Tienes más ingresos Tienes gente Que no está cobrando Del sistema todavía Con lo cual Es un doble ingreso Por ejemplo Exacto Entonces Quiero decir Pero también Eso puede ser discutible Yo entiendo Que es legítimo Que haya gente Que diga No, no La solución No es irse a los 70 años La solución Es otra Es buscar fórmulas mixtas Yo como no soy un experto En la materia Me quedo aquí Lo que sí Y no hace falta Ser un experto Para decirlo Digo Es que Me preocupa mucho Que volvamos a ver Los partidos políticos Enzarzados En una discusión Absolutamente estéril Sobre Si es mejor esto O si es mejor lo otro En lugar de sentarse De una vez Y decirle a la gente La verdad Se están sentando Porque lo que ha dicho El gobernador La de Celia Villalobos Es que no digo más que un dato Se están sentando En el pacto de Toledo Porque lo que ha dicho El gobernador Linde Ha sido en el pacto de Toledo O sea ¿Sabéis cuál era la esperanza De vida cuando se definieron Los 65 años? Ese es el problema A 64 años A eso voy A eso voy Te daban un año Vamos a ver Se definieron los 65 años Para que la gente No lo cobrase En estos momentos No tiene nada que ver Nuestro escenario Ahora hay una esperanza Porque este año Ha disminuido un poco La esperanza de vida No, pero mira Lo que te digo En una sociedad En una sociedad A lo mejor arreglamos cosas así Muriendo En una sociedad Perdón, perdón Venga En una sociedad tecnológica Que es la que se plantea En el futuro Con una población Que vive hasta los 90 años O a los 84 Bueno, a los 100 Pero media 84 años No es posible Aceptar una jubilación A los 65 Porque te quedan 30 años 35, 40 años Con pensiones Eso no es sostenible Sobre todo Porque ahora Insisto Esta no es una sociedad Industrial Rural De que exija Grandes esfuerzos físicos La mayor parte De los trabajadores Estarán en trabajos Tecnológicos O de servicio O sea Que no requieren Esfuerzo físico Por lo tanto Me parece Muy razonable Muy razonable Abordar Porcentualmente Victoria En los últimos 25 años Ha aumentado Ha aumentado El número De centenarios De personas Centenarias En un 25% Claro Vamos a ser el cuarto País Se retrae Yo creo Además Ha sido muy interesante Como lo plantea Agustín Al tiempo de Pepe Barea Al que llamaban El Pepito Grillo De Aznar Porque salía siempre Entonces Y la gente se acuerda Diciendo Y lo de las pensiones Que no me salen las cuentas Y le decían del partido Cállate Pepe Y él Que no me salen las cuentas Como lo dijo Solves 20 años Entonces yo lo que digo es La gente realmente tiene que saber Que es que el sistema no se sostiene Y esto es fácil en el sentido de que Vamos a ver Es cierto que puede haber Distintas fórmulas de solución Pero es un problema matemático Porque es un problema de cuentas Y de proyección Hay tanto dinero Hay tanta gente Vamos a hacer eso Y inventarnos una calidad Por ejemplo Políticas de natalidad Pero la política de natalidad Incluso aunque ahora Nos pusiésemos Que ya lo dudo yo Con énfasis A tener hijos Ya no tiene remedio Ya no Porque vamos a ver España es el país De la Unión Europea Con una de las más bajas Tasas de natalidad Y hemos perdido el tren O sea ahora mismo Incluso aunque nos pusiésemos Todos a Bueno yo ya no Porque gracias a Dios Yo ya he cumplido mi tarea Pero en fin Las mujeres jóvenes A continuo fornicio Y a tener decenas de hijos No solucionamos Porque no es posible Porque hemos perdido Hemos perdido el tren Entonces ahora mismo Hay que utilizar Desde el punto de vista Poblacional El factor inmigración Que esto es muy importante Para combatir la xenofobia Esto es muy importante Pero luego Las otras fórmulas Bienvenidas sean Quiero decir Es evidente Que un señor Que está en un andamio No puede estar con 65 años Porque por el problema De catarata Se puede caer Pero lo que es paradójico Y lo sabe Victoria Como presidenta nuestra De los periodistas Es que tenemos Colegas nuestros Perfectamente lúcidos Con 70 años Que no puede sacar un libro O escribir un artículo O trabajar Sin perder parte De la pensión Entonces Búsquense fórmulas mixtas O sea Aquel que quiera seguir aportando Que quiera seguir produciendo Es bueno para la sociedad En consecuencia Puede ahorrar Incluso Y bueno para él Simplemente un dato En línea Con lo que estaba diciendo Agustín Y la versión Que se ha estado vendiendo En España La jubilación Es complicada Y nosotros Sin embargo La pensión media Está representando Cerca del 80% Del sueldo Con el que te jubilabas ¿Vale? En Europa la media Es el 50% Y sin embargo Nosotros miramos con envidia Y decimos Mira el alemán Como se viene aquí Como gasta el dinero Mira el británico Porque han incentivado Que tú puedas acumular Un patrimonio privado Y cuando los miramos Los miramos con envidia Pero sin embargo Reivindicamos nuestro sistema Vamos a ver Si lo que tenemos que empezar Es a permitirle a la gente Que ahorre Tú no puedes estar acosando Fiscalmente Sistemáticamente a todo el mundo Al que crea empleo A la empresa Al autónomo Al no sé qué Al pobre Oye Los pensionistas Siguen pagando sus impuestos Entonces tú dices ¿Realmente qué es lo que tengo? ¿Tengo la pensión que se me paga? ¿O tengo un sistema de acoso fiscal Con el cual realmente Aunque aparentemente tenga más Porque estoy cobrando El 80% de mi sueldo La realidad es que En poder adquisitivo Oye, los demás están apostando Por otros modelos De hecho hay un modelo Que se llama modelo alemán Digo yo que será por algo En el cual tú vas dotando Y la empresa va dotándote A ti un plan privado Aquí parece que hay una especie De alergia a los planes privados La mochila No, es que el plan privado Es un plan para los pensionistas Para que se puedan jubilar Y hacer como hacen los alemanes Venirse aquí a Marbella Bueno, pues hablando de jubilados Probablemente si con la edad Provecta Uno pierde mucha visión ¿Cómo está el barómetro? ¿Ha cambiado después del mini debate Que hemos mantenido? Pues Antonio Lo cierto es que estamos viendo Uno de los barómetros Más igualados de esta semana Les estamos preguntando Si ustedes trabajarían Cotizando hasta los 70 años Y ahora mismo un 47% Dice que sí Frente a un 53% que se niega Así que Bueno, por cierto Voy a aprovechar tu presencia Para que nos cuentes Como vamos a hablar A la revista de prensa enseguida El repaso a los periódicos ¿Qué ha pasado hoy con Jorge Bestringi La portada de ayer de ABC? Pues ya son las 12 y 5 Pues vamos a recordar antes La portada de ABC de ayer Que llevaba ABC, perdón Que llevaba fotografías De momentos Un poquito crispado De Pablo Iglesias Ahí lo tenemos Esa es Y esto claro Ha sido interpretado por Bestringi De una forma bastante radical Cuéntanos Así es Antonio Porque ABC decía Que esta parece ser Que va a ser la nueva actitud Del Podemos A raíz del Vista Alegre 2 Con Pablo Iglesias elegido Y Bestringi No se ha tomado nada bien Esta portada de ABC Y la ha calificado De basura reciclable Vamos a oírlo en sus palabras Yo comprendo Que Pablo Iglesias vende Y como Pablo Iglesias vende Bueno Se puede dedicar una portada Pero lo que pasa Es que esta portada Es una portada De basura irreciclable Lo que pasa es que La ABC es basura irreciclable Irreciclable No reciclable Irreciclable Basura irreciclable 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 Pero bueno Vamos a ver Estringi Hijo también eso Cuando le apoyó Quiero que le dedicará a veces Hijo también eso Cuando le apoyó Siendo candidato De la ANC popular Para el Ayuntamiento de Madrid Para la alcaldía De la Ayuntamiento de Madrid Contra Tierno Galván Que a Tierno Galván No se acorde Le llamaba Bestringer Bestringer Señor Bestringer Señor Bestringer Y le terminó con la campaña Terminó con la campaña Bestringer Pero lo que está claro Y es evidente Es que en este último congreso Se ha visto Y se va a ver Una progresiva radicalización De Podemos Y una imposibilidad absoluta De poder llegar A ningún acuerdo con ellos Es la amenaza Yo te estoy hablando De bueno A la bronca Van a ir a la bronca Y además Es que lo ha dicho Lo ha teorizado Además creo ¿Cuáles eran los dos modelos De partido Que se ponían uno frente a otro? Pues la modalidad Más parlamentaria Errejón lo dijo Claramente Y la modalidad más callejera Que es la de la bronca callejera Que es la de Pablo Esto lo han dicho ellos Lo han exteriorizado Por lo tanto ya sabemos Lo que viene ahora Ahora viene La manifestación en la calle La pedorreta El me alegro De que el policía Están en el suelo Y lo pateen El gesto obsceno Están perdiendo Están perdiendo la oportunidad Que ya la están perdiendo De poder llevar iniciativas Y sacarlas adelante Es que las está sacando El Partido Socialista Así que están perdiendo El tren ¿Qué significa el término ese De chulo del bote? Chulo del bote Se lo ha escrito hoy Chulo del bote Del bote o del bote Fíjate que yo ya me temía Yo decía mi abuela esto Que no hay más ciego Que el que no quiero ver Yo ya me temía Esto de la radicalidad Cuando le vimos aquello Que lo mencionabas ahora Cristina Lo de que se emocionaba Viendo como le pateaban La cabeza a un policía Un policía Y fíjate cuando dijo Un ciudadano ejemplar Cuando dijo aquello De que ellos A la huelga Que iban como una guerrilla Y que a él no le gustaba Dejarse su calas Ni cofre en casa Yo empecé a temerme Que muy pacifista No era este chico Bueno Este es un chequista Hombre Este es un chequista Javier Y el supuesto tongazo Que se está investigando No sé De puertas adentro En Televisión Española Me imagino Bueno Televisión Española Hoy ha hablado La directora de entretenimiento Ahora te lo voy a decir Pero antes El culebrón Eurovisión Y el supuesto tongazo Pero antes Antonio Este supuesto tongazo Nos está llevando A ser los últimos En las casas de apuestas Hoy leíamos lo siguiente Vamos a verlo Ahora mismo España a la cola En las apuestas de Eurovisión Por el tongo Bueno Por el supuesto tongo Ahora mismo Las casas de apuestas Dicen que somos La última canción preferida De los europeos Pero esto no es De lo único De lo que se ha hablado hoy Sino que también Hoy se ha puesto En el punto de mira De nuevo Sobre el jurado De Xavi Martínez Sobre el jurado De Eurovisión Xavi Martínez Y es que han salido Nuevos datos Nuevos audios Que corroboran Que él estuvo apoyando Fervientemente La campaña de Mira, dale Vamos a ir La campaña de Manel Navarro Por lo cual No debería de estar Siendo jurado De jurado Vamos a oírle ahora mismo Ahí estará Manel Al que queremos mucho Y apoyaremos Para que Ojalá, ojalá Sea él el que nos represente En Eurovisión A mí me haría una ilusión especial Hace un par de días Nos fuimos a cenar Dice claramente Hay que se fueron a cenar Un jurado poco objetivo Muy poco neutral Perdón Es como si el árbitro Ayer hubiese salido Con la camisa del Real Madrid A juzgar Y de prepárenos Esta señora del Nápoles Yo ya voy con la camisa Pero voy a ser muy profesional Por otro lado La directora de entretenimiento Toñi Prieto Ha salido a hablar hoy Ya sabes Que se le acusaba De supuesto tongo Porque su hija Trabaja en Sony Y este año Hubo un cambio La campaña que lleva Amane Navarro Y este año Casualmente hubo un cambio En el sistema de elección Del representante de Eurovisión Y es que en caso De empate Desempataría el jurado En lugar del voto del público Como había sido hasta ahora Pues bien Ella se ha explicado hoy Aquí decía Blooper Toñi Prieto Desvela el motivo Por el que el jurado Desempató en objetivo de Eurovisión El motivo es el siguiente Ella dice Este año Por simple estrategia Hemos querido darle Más emoción a la preselección Para que el público No supiera de entrada Quien era el representante En caso de empate Que ojalá no hubiera querido Dios que lo hubiera Decidimos que el jurado Volviera a votar Por puro espectáculo Decidimos dar un giro Buscábamos un buen show Y que hubiera emoción Nada más No ha habido nada extraño Sin embargo A pesar de que ella Salvo un cacho Radical No ha habido nada extraño Pero Cristina Es que ella pensaba Que esto iba a dar Un gran dato de audiencia Objetivo Eurovisión Y fíjate Que se dio el mejor De los casos Y es que hubo empate Y la audiencia De Objetivo Eurovisión Fue Pues un 8,9% Así como el festival Es muy visto Este programa no interesó Así que Yo ve que desmocedades No, pero ojo Vamos a ver Si aquí hay Supuestas irregularidades Hay un supuesto tongo Que está denunciado Por la gente Que sigue Sigue Eurovisión Además Mucha gente La que nos está siguiendo Todos los días Por la información Que venimos dando Por eso todos los días Hacemos nuestro capítulo Dedicado a Eurovisión Si las cosas Son sospechosas Y algo huele a podrido En esta Dinamarca Particular De la Eurovisión española Y de la forma de selección Del cantante En cuestión Que además por cierto Lleva una canción En Spanglish Cuando debería obligarse A que fuera la canción Que representa A la televisión española En español Y punto Pero vamos Eso por encima De cualquier otra consideración Creo que Televisión española Que es la que organiza Este evento Y la preselección Debería Hombre En fin Reflexionar Ya se ha llevado Al parlamento Por parte del Grupo socialista Y se va a preguntar Pero deben reflexionar Hombre Y a partir de este momento Anular esa selección Bueno Yo de todas maneras Déjame que te diga una cosa Porque como sabía Que íbamos Que íbamos a tocar Este tema Que lleváis unos días Con él He hecho alguna Una indagación Entonces yo Más allá De la metedura de pata O algo más De algún jurado Creo que es muy Es importante saber Algunas cosas Una La verdad es que Para no haber transparencia El proceso que han hecho Para seleccionar A este tipo Es bastante abierto Hay un notario Que ha estado pendiente Del televoto Se han presentado Más de 400 artistas El año pasado Que yo sepa El peso del jurado Era el 60% Y el del público Era el 40% Este año Es el 50-50% Se ha producido Como decía La directora De entretenimiento Un empate Que nadie hubiera querido Porque les meten El lío al jurado Los espectadores Han dicho Que querían a la chica Los tres del jurado Son gente Que sabe de esto Y oye Han desempatado Y punto Y desde mi punto de vista Yo creo que Falta de transparencia Lo que ha habido Es una cierta torpeza Pero falta de transparencia Y otra cosa Completamente distinta Es si nos gusta la canción Si no nos gusta Si debiéramos ir a Eurovisión O no debiéramos ir Y si hay que ir Con una canción en español O en Spanglish Eso es otro tema Pero yo creo Que le estamos zurrando Mucho la badana A profesionales Que llevan Mucho Mucho tiempo Digamos Haciendo las cosas Bastante bien Tanto de televisión española Como algunos miembros Del jurado Es mi opinión ¿En qué cifras Que parece que está Siguiendo más este asunto La pérdida de interés Por parte de la audiencia Porque claro Un 8% de audiencia Pues francamente No, no Pero sin embargo Es verdad Que probablemente Porque la producción Fue mala Yo no vi el programa O sea Yo no vi la gala En la que se eligió Al candidato Pero eso tiene mucho que ver Con si te engancha O no te engancha Y debió ser mala Debió ser sencillamente Un producto televisivo No bueno Pero si el público El público vota Mayoritariamente A favor de una opción En este caso Que quedó segunda La chica Y el jurado Tiene que desempatar Y opta por Como el jurado quería Bueno el jurado De los tres Dos estaban a favor Del cantante De Manuel Navarro Y otro había votado A favor de la chica La mayoría Y al final dice Bueno pues Como tiene que desempatar El asunto El jurado Que sea el jurado Hombre Pues podría desempatar También el público Que desempatate el público Se ha producido esto El jurado dice una cosa Y ustedes otra Vuelvan a votar otra vez Y además Te paso Mira sacaron No Antonio Eso estaba en el reglamento Que todos aceptaron Luego tú has conocido Previamente Que uno Por lo menos De los tres Y casualmente Son dos votos A favor del chico Y uno en contra Uno de los miembros Del jurado Como hemos venido contando Ya ha contado Javier de Hoyos Y además Es lo que han anunciado Los eurofestivaleros En las redes Eso es una torpeza Una predisposición Especial para apoyar De todas maneras Son gente Del mundo de la música Que se conocen Entre sí Este chico Es el que tiene que ser Porque yo lo apoyo Y además Y eso Y ya cuenta Ya tenía Uno de los votos Ya lo tenía asegurado Y Antonio Que la decisión La decisión De este cambio Del reglamento Que siempre había dado Predilección al público Se conoció dos días antes Con lo cual O sea dos días antes Yo sabía Quién eran los candidatos Dos días antes Cambian la presidencia Cambian este sistema Que dicen Este año Sí se sabía Pero se supó Con muy poca antelación Que es un poco extraño Esta noche Que estoy de una coincidencia Con Agustín De muchísimo cuidado Oye yo No soy yo el único Que tiene la sensación No no Por nada Venimos de hablar De cómo se han enzarzado Con el tema de pensiones Y que esto no avanza Ni para adelante Ni para atrás Y yo cuando has dicho Que iba a revisar la noticia Que no lo sabía Que el Partido Socialista Ha trasladado esto Al Congreso de los Diputados Que está muy bien Que está muy bien O sea El Congreso de los Diputados Eva déjame arrancar Ya no he terminado Arrancar El Congreso de los Diputados Está en estos momentos Con los problemas que tenemos Está para estar debatiendo Si este señor Que estoy descubriendo ahora Que Manel Navarro Oye Antonio déjame una cosa Soy yo el único Soy yo el único Que tiene la sensación De que esto Se está agitando políticamente Para sacudirle un guantazo A Radio Televisión Española Como objeto político Soy yo el único Vale vale Me consuela Todos los días Doy fe Como responsable de este programa Que esto sale Porque precisamente El miembro del Partido Socialista Que forma parte De la Comisión de Radio Y Televisión Española Que se llama José Miguel Camacho O José Miguel Camacho Él ve que efectivamente Se denuncian Y en las redes sociales Hay mucha efervescencia con esto Se denuncian El supuesto Tongo Y las irregularidades cometidas Y él con buen criterio Y yo le apoyo desde aquí Y el Pepe Debería hacer lo mismo Se va a la Comisión De Radio Televisión Española Ojo que para eso está Está hablando de un órgano público Y es como él dijo Dijo Oiga Si esto lo organiza Telecinco Antena 3 O usted es 3 de Televisión A mí no se me ocurre Es un órgano público Y como órgano público Tiene los mismos trámites De denuncia de defensa De cualquier empresa privada Pero está muy bien Que se aclaren Las posibles Sobre todo mis respetos Han hecho peticiones Estaría encantado Estaría encantado Que el Congreso de los Diputados Se dedicase a cosas serias Y no a ver si el señor Pero mira Nos gusta lo que Manel Navarro La Radio Televisión Española No saber si Manel Navarro Depende de la votación del público O de la votación de los expertos Carlos vamos a ver No el problema es Que se hace con el dinero público Como se destina Y como se emplea la televisión La pregunta es Cuando van a estar Recientemente también ha salido Una noticia En la que los propios responsables De los servicios informativos Se quejaban De que no había libertad A la hora de que había Pues presiones Para dar las noticias De una determinada manera Es decir Vale sí Pero se está intentando Despejar todas mis dudas Pero vamos a ver Que cuando nuestro diputado Lo presenta No es porque Él ni siquiera había visto la gala Pero es verdad Que le llegan noticias Y le llevan presiones No, no Vamos a ver Vamos a ver No, ya en serio Vamos a ver Estaban llegando Están haciendo peticiones Para ver Pues mira No vio la gala ¿Qué quieres que te diga? No la vio Pero a él le llegan Una reclamación Diciendo Oye ¿Cómo se está manejando Este programa Que recibe dinero público Y como él es responsable En esa comisión Tiene que hacer una pregunta Para que haya transparencia En una televisión Que es pública Nada más A ver si ahora al mensajero También le vamos a cortar la cabeza No frivolicemos Este es un tema Que lo estamos comentando Aquí de hace 5 o 6 días Pero que no estamos Debatiendo eso Estamos debatiendo Si este señor Tiene que llevarlo Al legislativo español ¿Cómo se puede opinar Un señor? En la legislativa Hay una comisión ¿Cómo puede opinar Un señor que dice Que la lleva Emilio del Río Si lo vieron Lo que es cierto Es que esto ha generado Mucho de mucha Si no hace falta ver Perdón Antonio Es que lo que está diciendo Tampoco lo puedo Cerramos aquí el capítulo Que no hace falta ver la gala Para saber si se ha Vamos a comentar Las portadas de mañana Venga y avanzamos Dice El Mundo Gobierno y PP Cuestionan la imparcialidad De los fiscales A propósito del tema Este que venimos comentando Rafael Catalá afirma Que lo anómalo Es que no acaten El criterio de sus superiores Y Rafael Hernando afirma Que inventan delitos En Murcia La fiscalía despacha En 12 líneas El informe que libra A Pedro Antonio Sánchez De corrupción En el caso Púnica Y en La Rioja Los documentos prueban Que el fiscal del caso Sanz Cambió de criterio En menos de dos semanas El mundo sigue con este asunto Que el que ha llevado ya Es su portada Y la foto de portada Es la de Unidos por Venezuela La petición de libertad Para los Presos políticos Encarcelados En ese país En Venezuela También habla de La fiscalía Que pedirá prisión inmediata Para Iñaki Urdangarín Si es condenado A más de seis años Prisión inmediata Pero ¿Se va a jugar Iñaki Urdangarín? Me pregunto El juez No puede decidir Prisión Si no se le pide Claro Pero A mí me parece Que si este señor recurre Que va a recurrir Hasta el Supremo No hay Ninguna razón De peso Para pedir prisión Porque este señor No se va a escapar Pero la fiscalía Lo va a pedir Ahora vamos a ver Que hace el juez No puede decir Que está en Ginebra Que vive en Ginebra Y eso es escaparse Pero yo Yo lo que te digo Yo estoy conforme contigo Es decir Que esto tiene Esto tiene una estancia superior Que es el Supremo Y como es una estancia superior Lo normal es que Si lo que aventan Las profecías Estas sobre la sentencia Se cumplen Este señor recurra Sí Seguro Vamos Seguro que recurre Él y todos los demás Y no sé Si va a recurrir Manos limpias Sí Ojo ¿Quién es el que está en la cárcel? La razón lleva portada Leopoldo López Precisamente Maduro se revuelve Y ratifica la condena Leopoldo López Los expresidentes Aznar y González Se unen para pedir Su descarcelación Esa es la foto Que publica mañana La razón Y luego cuenta Que Manuel Mois Contará con la mayoría Del consejo fiscal Para dirigir anticorrupción Se va a convertir En el fiscal anticorrupción Según dice la razón Yo lo conozco ¿Tenéis algún dato? Sí, es el fiscal Del Tribunal Superior de Justicia De Madrid Controvertido fiscal Controvertido fiscal ¿En qué sentido? Polémico fiscal Gusta más a una parte Que es a la izquierda Que a la derecha Bueno Ese es un puesto Muy importante Que hemos tenido Hasta la suerte De juntar con Con un titular Que lo fue Con Zapatero Y lo fue Con Rajoy Hasta que se ha jubilado Y que Salinas Y que ha hecho Ha demostrado Primero Le ha dado un empujón A la fiscalía Anticorrupción Muy importante Entre material Medios humanos Etcétera Y luego ha tenido Una discreción Que debe ser Lo que forme parte Del ADN De la fiscalía Y de la justicia En general Y lo ha hecho Francamente bien Con lo cual Su sustitución No es una cosa menor No es cosa fácil Porque ahí como Verdaderamente se escore El fiscal anticorrupción En una u otra dirección La propia función Queda dañada Porque claro Siempre que metes La mano en estos asuntos Haces daño a los partidos Siempre que lo metes En el ámbito político Y siempre te acusarán de algo Exacto Y entonces realmente Hay que ser muy delicado En esta cuestión Me da una fija De que llevamos toda la noche Hablando de la repercusión Que tienen determinados cargos Ni os cuento Porque siempre hablamos De los jueces Los jueces No pueden empezar El juicio oral No puede empezar Sin el juez de instrucción El juez de instrucción No puede empezar Sin la participación En las acusaciones Ahí interviene Lógicamente El ministerio público El ministerio fiscal El ministerio fiscal No puede empezar Sin la actuación De la policía Etcétera Yo tengo la sensación De que después de todo Lo visto Después de todas las cosas Que llevamos contando Esta noche Y otras tantas noches Yo creo que empieza A ser más que necesario Que aparte de otras muchas cosas Se centren los políticos En la cuestión De la justicia De una vez Tú no puedes estar Sistemáticamente funcionando Con un consejional por judicial El Partido Popular Lo prometió 300 veces No lo ha cumplido Con un tribunal constitucional Que sigue teniendo Tachas Y que sigue teniendo Toda la sensación De que Porque lo deciden Los políticos De que siempre Le vas a poder acusar Lógicamente De falta de independencia El ministerio fiscal El ministerio fiscal Está pasando lo mismo Estamos viendo Unas peleas En una capa decisiva De la policía Yo creo que este asunto Se lo tienen que empezar A tomar con muchísimo cuidado O hay una sensación Real de independencia O esto es un problema Colosal Yo no sé si la constitución De las asociaciones De jueces Y de fiscales Escorrados En una parte En una parte En la otra Ha sido la mejor La mejor idea Que hemos tenido En la democracia A mí me parece Aquí se nos ha politizado todo Pero eso es una responsabilidad De los partidos políticos Que han tenido La obsesión De invadir Todos los espacios De la sociedad Todos los espacios Incluidos Saltarse la separación Pero En el tribunal Constitucional Alemán Que es un tribunal Respetado Y al que no se le pone Una sola pega Muchos de sus miembros Han sido militantes De los partidos políticos Militantes Pero cuando entran En el tribunal Constitucional Se acaba su militancia Y pasan a ser Magistrados Independientes Pero ahí Fíjate que Y nadie les pone una pega Y aquí Y en Estados Unidos Pasan lo mismo Claro Y aquí se les pone pegas Porque los partidos políticos Insisten En meter las manos En todo Incluido La elección Del presidente Del tribunal Constitucional Que ha provocado Un grado De irritación En el seno Del tribunal Constitucional Tal Que los partidos políticos Se han asustado Y dicen Nos retiramos Yo dudo que se retiren Yo voy a lo de antes Y a mí lo que no puede ser A mí lo que no me parece bien Es que si todos somos Ojeto y sujeto de críticas Aquí los únicos Que se salven Son los jueces Los únicos A los que no se les puede tocar Parecen árbitros de baloncesto No se les puede rozar Porque te pitan técnica No mira No, no, no Es que es el tema Yo A los jueces Los jueces En este país Son intracables Y si Lo mínimamente Les rozas Te acusan De estar entrometiéndote Bueno Es que Claro Es que Les acusan Les imputo De no creer en la justicia Que es tremendo Que es tremendo Pero a propósito De lo que decía Victoria Que me ha interesado mucho Del tribunal de Karlsruhe También hay Incluso idiosincracias Sociales Porque por ejemplo En Alemania Es habitual Que la presidencia del país Que no la ejerce La señora Merkel La ejerce una instancia superior Pues sea de uno u otro Procedencia Generalmente Socialdemócrata O del partido Cristiano Demócrata Y el respeto institucional Es perfecto Es más Ahora mismo La Merkel Acaba de votar Un presidente Del otro color Y esto no es propio De nuestra nación Quiero decir Por distintas razones Nosotros tenemos Muchas ventajas Que no tienen los alemanes Pero no precisamente La de digamos La capacidad De negociar Entre las distintas Partes sociales Por eso yo creo Que realmente Una forma de brindar El poder judicial Es darle autonomía Darle una autonomía real Y respetarlo Y respetarla O sea que Constitucionalmente Y legalmente Esté dotado De una autonomía Que efectivamente Sea quizá Mayor incluso Porque es cierto Que en muchos países Eligen el parlamento Parte de los poderes judiciales Pero eso aquí Entraña una sangría No se meten Pero fijaos No y entraña una sangría Por ejemplo Victoria Este tema Estamos hablando mucho De las puertas giratorias De los políticos A mí me parecen bien Las puertas giratorias A mí me parecen perfectamente Pero sin embargo No se critica nada Que un fiscal O un abogado O un juez Al día siguiente Aparezca como abogado O roroso Aparezca como abogado Y se lo roroso El día previo Claro Es roroso Es que luego vuelva Efectivamente Es que es Y esto es lo que Vuelvo a repetir Vuelvo a repetir Que a mí lo que me parece Es que está pendiente El debate De qué hacemos con los jueces O como si a los jueces Se les puede Sencillamente Hasta criticar Porque como tú has dicho Si se les critica Es que parece que Estamos atacando a la justicia Fíjate el caso de Eloy Velasco Hablábamos antes Del caso de Murta Tremendo El juez Velasco Era el delegado de cultura Del gobierno del PP No, no Director general de justicia De justicia Perdón El director de justicia Durante todo el periodo Del gobierno ¿Vale? Levantino Y ahora Ocho años Y ahora que está Claro Y ahora que está En los tribunales Resulta que arremete Contra aquellos Que le han destituido Porque su problema Al dejar el partido Es la llegada De un nuevo equipo directivo Al PP Que es justamente El señor al que ahora juzga Es que esto carece de sentido No, no, no No se le alcanza Cabeza humana Por cambiar un poco La idea que ha quedado A mí me da la impresión De que Es muy discutible El tema de la fórmula Como se elige Al Poder Judicial El Supremo Eso es discutible A mí no me parece peor El sistema Mixto En el que Los parlamentos De cualquier país Serio Elijan a una parte Del Consejo del Poder Judicial No me parece mal Me parece incluso Más democrático No es un problema Tanto de autonomía De los jueces Porque los jueces En este país Autonomía han tenido Y la tienen Desde toda la vida Y lo estábamos hablando Antes Hacen lo que No digo lo que quieren Son independientes Pero tienen muchísima autonomía Los nombres Que los nombres Es un problema De cultura Democrática Del país Es un problema En Alemania En el Tribunal Constitucional Hay un señor Que es un jurista De reconocido prestigio Que era del Partido Socialdemócrata Y con 68 años Llega al Constitucional Y nadie le chista Exacto Y todo el mundo le respeta Porque la promoción De cargos Él también se hace respetar Pero Agustín Porque la promoción De cargos No se designa Por un organismo Que ha sido previamente Seleccionado por políticos No Es un organismo Previamente seleccionado Por políticos Pero que saben elegir Que eligen por méritos No por cercanía Pero yo creo que Tradicionalmente Entre nosotros La independencia De la carrera A la hora de elegir De cargos Favorecía la independencia Artur Mas afirma En Madrid Que hay alternativa A la independencia Esto ha dicho hoy El expresidente De la Generalitat Si hay algo en medio Lo tiene que presentar El Estado Creo que existe Pero lo tiene que presentar El Estado Declara en una charla En la universidad O sea Que hay alternativa Que alternativa Puede haber El Estado asociado Claro El Estado federal asociado Lo peor que puede parecer Un político ridículo Y producir hilaridad Bueno pero en Cataluña No produce hilaridad Yo creo que hay bastante Que no Que realmente lo hemos visto Que no Es muy dramática La situación Están ya generando Tal calado en la sociedad Desde pequeñitos Que esto ya no Tiene tan fácil arreglo O sea Ya no es una manipulación No 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 Es que ya se está Mamando desde que naces Y es muy difícil de romper Más ya no es la cabeza De esta historia Ni muchísimo menos Pues se quiere presentar Bueno pero que hay que Haga lo que quiera Pero que le puede quedar En ridículo todo lo que quiera Pero lo que está pasando allí No es ridículo Es muy peligroso Yo creo que la única solución Creo Vamos no sé A este problema Tiene que venir De esa parte De la sociedad catalana Que se siente catalana Y española Es que como no se trabaje Con esa parte de la sociedad Que se han sentido Pero que se han sentido También muy olvidados Por parte del gobierno Muy poco Yo creo que tiene que venir La respuesta Son ellos Que le tienen que aplacar De hecho quería aprovechar aquí Para subrayar el valor De un grupo de mujeres Que de forma completamente anónima Han arrostrado una situación Dándonos un ejemplo A todos los españoles Porque es curioso Que hayan sido Tres mujeres Dolores Ajenjo La que haya denunciado La utilización de los institutos En el 9N Porque se negó A que se utilicase el suyo Ana Magali La fiscal de Barcelona Porque ha hecho frente A los insultos De los independentistas En nombre de la justicia Y Teresa Freixas La catedrática De la Universidad de Barcelona Que efectivamente Ha dado un paso En esa dirección Y son tres señoras De 60 o 60 y tantos años Que los tienen cuadrados Y que están liderando Un verdadero movimiento civil Que yo hasta ahora No había visto con claridad Que así como en el fenómeno vasco Se dio Se dio y fue muy importante Porque fueron definitivas Las iniciativas ciudadanas Hasta ahora No se habían dado De esta forma tan vigorosa Pero Cristina Hay que oír Los insultos Que ha recibido la fiscal Por parte de los nacionalistas Y demás Que la han llamado de todo Hija de puta con perdón Pero no se ha callado Y en el caso de Dolores Ajenjo Le han deseado la muerte Es que esa es la circunstancia Pero el gobierno Catalán La Generalitat Ha dicho que eso es libertad de expresión Y que tienen la piel muy fina Voy con la vanguardia Trump abre una guerra Contra sus propios servicios De espionaje Es el tema que destaca La vanguardia Eso es la vanguardia El presidente culpa La agencia De difundir mentiras Sobre sus lazos Con Rusia Asegura que buscará A los filtradores Y pagarán un enorme precio Y se plantea Encargar a un millonario Que supervise a los espías Esto es tremendo Espera No sé cómo va a acabar Va contra los jueces Contra los servicios de información Y contra los periodistas Pero además luego Está todo muy enrarecido Porque fíjate Está todo muy enrarecido En una y otra dirección Porque como es media verdad Y media mentira Es todavía más complicado Quiero decir A mí esta semana Me ha llamado mucho la atención El tema de la foto De la hija de Trump Sentada en el sillón Presidencial Que bueno Te puede haber llamado La atención negativamente Pero lo cierto Es que en ese sillón Presidencial Ha estado todo el mundo Porque cada vez Que viene un grupo Se hace una foto Exacto El visitante Se hace una foto En el sillón Y de hecho En el caso de Obama Un muchacho bien famoso Que tenía muy buenas notas Un chico negro Que salió incluso Manejando el teléfono Presidencial Es decir Realmente Y en este momento La prensa Se rascaba las vestiduras El significado De la hija De este señor Con la historia Que conocemos Y el currículum Es distinto Que el niño Que se sienta Con el teléfono A mí me parece Más llamativo Muy exacerbado El ataque A veces que se presenta A él Sentada con Trudeau Sí Bueno La vanguardia también Habla de la sentencia Del caso Noz Que llega hoy Ocho meses después Del juicio Y cuenta Que Mientras para la infanta Cristina Podría afrontar Un pago Por responsabilidad Civil Por haberse lucrado De los negocios De su marido Ya lo ha pagado Ya lo ha pagado Casi 600.000 euros Iñaki Urdangarín Podría ser condenado A cárcel Entre 7 y 9 años Dice la vanguardia Entre 7 y 9 años Según la vanguardia Yo no sé Si será filtración O que será Pero es verdad Que empieza a sonar Esa cifra De unos 8 años Esto es horrach Que lo ha filtrado Y por último Bueno a veces A veces dice Cospedal negociará Mayor presencia De la OTAN En España Ha reiterado Ante la Alianza Atlántica El compromiso De dedicar a defensa El 2% del PIB ¿Ah sí? Sí Bueno ese es el compromiso Que hay El compromiso Que ya adquirió En su día El propio Rajoy Ante la propia Alianza Que llegaríamos Al 2% Del PIB En presupuesto De defensa Y anuncia Su firme intención De hacer más fuertes E intensos Los lazos Con Estados Unidos Esto lo comento aquí En el programa Anteayer Oye que fotografía Esa de las 6 ministras O 7 ministras De defensa De la Unión Europea Una fotografía Que de mujeres Físicamente además Muy afortunadas ¿De quién ha estado Hablando de China? Es machista ¿De qué mujeres son esas? 6 ministras 6, 7 ministras Me parece son 7, 6 De la Unión Europea Que son ministras de defensa Se han ruido Se han ruido ayer Y digo físicamente Muy afortunadas Y mañana me van a matar Me van a dar hasta el carrer De mi identidad Empezando por Agustín Que me ponen mala cara Claro, qué suerte tienes De tan guapas Bueno, también son guapos Pedro Sánchez, Rivera Sí Por ejemplo, Berlusconi Que es el que más insulta Es sumamente feo Dice Donald transcalifica de desastre La herencia recibida de Obama El presidente vuelve a negar Sus vínculos con Rusia Y ordena a la justicia Que investigue el origen De las filtraciones a la prensa Elige al primer hispano De su gabinete Un abogado de Miami Como ministro de trabajo Insiste en que construirá El muro con México Pero rebajará su precio Y no menciona Quién pagará Ahora ya Bueno, esto sí que es bueno A Carmen Thyssen Tendré que vender un cuadro Para lograr liquidez Qué bien Pero eso le pasa A la barranesa Le pasa todos los años Que estoy tiesa Voy a descolgar Y lo pongo a la venta ¿Sabes cuánto dijo Que costaba su colección En el Museo Thyssen de Madrid? Pues le dijo Pastón Mil millones de euros Claro, mil millones de euros Por eso Descuelga un cuadro Y tiene liquidez Me parece poco ¿Te parece poco? O sea, que por eso Esto, un cuadrito así Ya tiene liquidez Claro Bueno, y el independiente Independiente.es Conto con Con, con, con Semanas Todas las semanas me lo dice Pero pones el independiente Y sale Es mi historia Vamos a ver Tituláis Historia Irene Montero Portavoz de facto En la próxima sesión De control del gobierno ¿Ya va a sustituir a Errejón? Irene Montero Está en ellos Sí, sí, sí Oye, de esto nadie habla De que la novia del jefe Sea la portada de nadie Es extraordinario O sea, ¿qué pasaría Si en el Partido Popular O en el Partido Socialista Sucediera algo parecido? Tendríamos un escándalo En dogamia En chufismo Verdadera Se reparten La casta Se reparten los cargos Ya entre los novios Tendríamos un escándalos Tendríamos un escándalo Antes de ser novia De Pablo Iglesias Irene Montero Ya era Irene Montero Y antes de estar tú ahí Quiero decir que ya tenía Actividad política Pero no hay pudor en ese sentido Porque ha ocurrido En muy poco tiempo Han colocado a sus exnovias Novios Parientes Es una cosa Verdaderamente En Carmena Carmena con sus parientes Políticos y directos Tiene a media familia Colocador El escándalo que hubo En este país Porque a un hermano De José María Andar Se le quiso nombrar Junto al defensor del pueblo Que hacía carrera Dentro del defensor del pueblo Que hacía carrera Fue un escándalo Absolutamente planetario Y renunció Y renunció Absolutamente planetario Tuvo que renunciar Y ahora no está Que la novia Y las novias Se ha ido con la otra parte Y bueno Y luego hay que ver Hay unas caramelo Que no hay que ser Las listas Que va en las listas Electorales Que no es un cargo a dedo De decir Oye que te hago Directora general De no sé qué ministerio Pero como que no es un cargo Lo diré en el Montero Que no es una cargo Se van a cargar a Errejón Y van a poner a la novia Eso es otra cosa Es una pelea interna Claro es una pelea interna Sí es un método A Trotsky no se lo cargó El capitalismo O sea Generalmente Las facciones De estos partidos populistas Acaban defenestrados Y asesinados De forma sangrienta Esto no es casta Es casticismo No voy a entrar En la metodología general Estoy diciendo simplemente Que a Irene Montero Hay que respetarla En tanto Que es una persona Que tiene sus méritos propios Ajenos A su relación sentimental Bueno pero es difícil probar Que en la elección del líder No haya pesado Su inclinación Bueno Javier Voy a dejarlo ahí Que nos tenemos que marchar Antes de que nos cierres El barómetro ¿Qué ha pasado con Javier Bardell? Bueno pues que se ha Polémica en Twitter y gorda ¿No? Polémica porque se ha mojado Sobre el referéndum catalán En una radio catalana Ha dicho Lo siguiente Ha dicho Javier Bardell Se posiciona a favor Del referéndum En Cataluña Él considera Que si una mayoría Dice que sí Habrá que apechugar con eso ¿Qué mayoría? Porque según la constitución La mayoría Somos todos los españoles Pues que lo que está diciendo Javier Bardell Es retiremos primero La posibilidad de ser mayoría Aquellos que tienen La representación La mayoría La defensa constitucional Para ser mayoría Y cuando hagamos conseguido La suficiente minoría Como para que salga Lo que ellos quieran Entonces hagámosle caso A esa minoría Convertida en mayoría Yo de todas formas Hay determinadas personas Cuyos intereses Particularmente es curioso En la industria cultural Dependen muchísimo De Cataluña Que es extraordinariamente Vigorosa en ese sentido Entonces me hace Muchísima gracia Que tomen partido En esta circunstancia Porque es que No es el primer Ni el segundo También dependen Del resto de España Bueno pero se mueve mucho dinero Y entonces en el resto de España Porque la gente puede ir A ver sus películas O no verlas En función de sus Críteres políticos Pero es que hemos oído Ya varios cantantes Que además algunos de ellos Han cambiado curiosamente De recorrido Bastantes actores O sea que yo lo que quiero decir Es que cuando Bardem Dice esto Arrasco Acerca al asco A su sardina Mira ¿Qué reacción ha provocado esto? En Twitter Antonio Ha habido bastantes críticas A Javier Bardem Leemos una que dice Por ejemplo Que dice Javier Bardem Que si los catalanes Quieren en la independencia Habrá que apechugar Que él será el primero En hacerlo desde Miami Efectivamente Yo iba a preguntar Que dónde paga impuestos En Estados Unidos Se supone Porque vive allí Otro dice Javier Bardem A favor del referéndum Secesionista catalán Porque a él Desde su mansión de Los Ángeles Siempre se le ha visto Muy preocupado Otro más Se suma y dice ¿Qué esperabais de Javier Bardem? Que dijese Me duele España Amo a España Y el último Que hemos recogido Es Rufián Atención a lo que dice Actores de izquierdas españoles Más valientes Que políticos De izquierdas catalanes En realidad Javier Bardem Se posee a favor del referéndum Con lo que es su posición política Porque él es un votante Declarado De esa izquierda Que está a favor Del derecho a decidir O del referéndum Yo, de todas maneras A mí cada vez que habla Javier Bardem De cine Me interesa mucho Y cuando no habla de cine No me interesa nada Y también puedo añadir Que es muy guapo Por ejemplo A mí me parece Otra cosa diferente A mí también Lo te digo Bien, bien Dos a una Bien, bien Me produce una pereza Absoluta Hablar de este día A ti no te gusta No te parece guapo Carlos Hombre, es buen actor Bueno, señor Va a presentar un premio En los Ángeles Tiene un Oscar Va a presentar un premio En los Ángeles Claro, hombre Es un actor reconocido Una cosa no quita la otra Como actor Es una persona conocida Y reconocida En Estados Unidos No solamente en España Bueno, vamos a hacer Nuestro barómetro Pues Antonio Yo creo que íbamos a tener Que tirar de un jurado profesional Porque está empatadísimo Al final el barómetro ¿Trabajaría usted Cotizando hasta los 70 años? Es la pregunta Que le hemos hecho A nuestros espectadores Y un 52% Dice que sí Frente a un Perdona Sí, sí Un 52% Dice que sí Frente a un 48% Que no Ha ido variando Ahí toda la noche La gente está dispuesta A trabajar por encima De los espectadores A lo mejor lo que quieren Es trabajar sin cotizar Sin cotizar Adiós Y adiós Agustín Mayadolí Buenas noches Adiós Carlos Cuesta Hasta mañana La Marimorena Mañana con la sentencia Mañana además tenemos Claro, ya a esa hora ya Mil foros Para analizar Y además se podrá analizar Tranquilamente Son mil foros de sentencia O sea, que tiempo hay para analizarla Y comentarla Exactamente Hombre, será interesante Saber la Y la repercusión política Que va a tener Sin duda alguna Cristina El fin de semana Estaremos ahí también Sábado y domingo Las mañanas No, no Es en Madrid Este fin de semana Y estaremos allí Con los oyentes en COPE Muy bien Pues te sentiremos Como dice un amigo mío Y adiós Carlos Cuesta También a ti Gracias Carlos Ávila Si no te importa Carlos Carlos Ávila Eso, perdón Bonanitz Que diría Bardet Es que te he visto el pelo Que diría Bardet Ya ha sido por eso Bueno señores Gracias por la atención Que nos han prestado Les dejo ya con Detrás de la Verdad Que pasen buena noche Gracias por ver el video Gracias por ver el video